¡Ey! ¿Qué onda gente? Aquí FanFox con un nuevo capítulo de este fanfic. Antes de comenzar, un saludo para José Félix. Este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Bones Boy 15, quien es el autor intelectual, link a su página de fanficción en la descripción. El ascenso de los titanes. 8. Salomón. Hump City, 29 de octubre de 2010. ¿Por qué siempre era viernes? Desde ese ataque alienígena a principios de mes, algo sucedería. Siempre ocurría un viernes, en una noche que quería tener para ella sola. ¿Por qué no el domingo o el miércoles? De esa manera podría tener algunos días libres en la escuela o, no sé, disfrutar de un fin de semana. ¿Es mucho pedir? Ella ciertamente no lo creía así. En lugar de tener que recuperarse y descansar, quería poder salir y encontrarse con algunos amigos. O disfruta de una noche de cine en familia. O escabullirse para ir a una fiesta. Negar tales derechos era punible con la furia adolescente femenina. Courtney Whitmore tenía mucho para repartir. Todo lo que quería hacer era ver algunas películas de terror cursis en Netflix, pero no oro. Los estúpidos monstruos no muertos tienen que decidir salir esta noche. Un bastón torcido giró en sus manos, y la prometedora heroína conocida como Stargirl hizo llover un poder cósmico. El rayo brillante erradicó el cadáver ambulante con facilidad. Apoyó su bastón a su lado y sopló algunos mechones rubios de sus ojos, luego levantó su mano libre para presionar un auricular blanco y azul. Oye, Vic, ¿cómo te va por tu lado? Estoy tan contenta de tener un casco protector en este momento. Menos alimentación cerebral para ustedes, zombies. ¿Tienes un cerebro para ofrecerles? Ella bromeó mientras aprovechaba el poder de su bastón y flotaba fuera del camino del no muerto agarrador. Niña, ¿tienes suerte de que estemos lidiando con el apocalipsis zombie o te arrancaría esa mejilla de una bofetada? Al menos no tendré que preocuparme por eso. Courtney sonrió y apuntó con su bastón a un zombie que se parecía a uno de sus ex novios en Los Ángeles. Adiós, Kille. ¿Cuál fue ese? El artista, dijo, mientras casualmente enviaba otro rayo a otro zombie. ¿Era un artista callado y talentoso o un artista de déjame dibujarte de Snoop? ¿Por qué eres mi amigo, otra vez? Preguntó alrededor de un resoplido. Vic era un tipo tranquilo, capaz de guardar estrés en su bolsillo trasero debido a sus diferencias con el resto del mundo. Sería un gran héroe si pudiera convencerse de que ser diferente no es malo. Porque somos los únicos superhéroes en esta ciudad. Bueno, aparte de vigilante, pero se desplaza a lo largo de la costa oeste, así que no creo que cuente. A veces desearía no haber recibido esta estupidez de Knig, dijo Courtney mientras apuntaba con su bastón a un grupo de muertos vivientes. Un tirón los envió hacia abajo con una fuerza discordante mientras creaba un pozo de gravedad. Salpicaron y ella chilló cuando apenas logró evitar una extremidad que todavía se retorcía y la agarró. Los zombies son repugnantes. Bueno, sí. Eso es lo suyo. Lo que me recuerda, ¿quieres venir y ver el estreno de The Walking Dead? Tengo una pantalla de 55 pulgadas de alta definición. Disculpa. ¿No puedes ver que yo? Estoy en medio de una conversación, ¿cierto no? Oh, Dios mío. Vic, ¿qué está pasando? Ella preguntó. Ella giró en el aire y comenzó a volar para darle una mano. ¿Es una horda? No, esa que es. Es un maldito tanque. Cómete mi explosión sónica, abu o ya. Su grito emocionado fue seguido por un zumbido agudo, antes de que se escuchara un eructo. Eh, evidentemente, come explosiones sónicas. Ah, hombre, eso no es justo. ¿Qué es? Preguntó Starhearly. Mientras esperaba una respuesta, usó el bastón cósmico para atar a un grupo de zombies y ponerlos en órbita. Hubo gruñidos, gruñidos y gritos de combate a través de la línea, y su paciencia comenzó a agotarse. Vic. Victor. Kiborg. En venir. Courtney se volvió así a la voz que se acercaba y gruñó, cuando un joven parcialmente mecánico de repente se estrelló contra ella desde abajo. Cayeron del cielo y aterrizaron en un montón de ramas en el centro de la calle de abajo. Realmente necesito instalar un jetpack, dijo Victor con un gemido. Courtney resopló y empujó lo que pensó que era su codo. Oye, cuidado con la rodilla. Entonces bájate. Ella gruñó mientras empujaba su miembro. Oye, no era como si quisiera aterrizar, uo. El tipo grande me siguió. El gemido de Kiborg hizo que Courtney mirara hacia arriba una vez que se separó de su posición entrelazada. Miró hacia arriba y vio un enorme gigante de un hombre. O, al menos, lo que parecían los restos de un hombre. Era como una versión enfermiza, gris y recoloreada de un monstruo de Frankenstein con jugo. Se podían ver grapas o cadenas perforando la piel. El cofre tenía un enorme agujero que permitía ver el corazón que no latía y los pulmones llenos de agua. ¿Dónde, cómo? Courtney no pudo formar mundos mientras el sudor le corría por el cuello. Su corazón latía contra su caja torácica y su agarre en el bastón cósmico se hizo más fuerte. La gente a su alrededor gritó cuando el gigante se acercó a ella. Solomon Grundy, nacido un lunes, grunó. A cada paso recitaba los versos del poema clásico. Bautizado el martes. Casado el miércoles. Enfermo el jueves. Peor el viernes. Murió el sábado. Enterrado el domingo. Ese fue el final de Solomon Grundy. Me oriné un poco. No pensé que pudiera, pero lo hice, dijo Kiborg sin vergüenza. Miró a su alrededor y vio que estaban cerca de los límites de Hump City. Apenas a unas pocas millas había suelo estadounidense que no requería cuidados ni pavimentación de la ciudad. Tenemos que sacarlo de aquí, dijo. Va a masacrar todo a su paso. Uh, odio ser el portador de malas noticias, Stargirl, pero eso también nos afecta a nosotros. Señaló Víctor. Somos héroes. Tragó saliva cuando una sensación de temor se apoderó de ella. Es lo que hacemos. Lo que tenemos que hacer. Odio este trabajo. ¿Por qué lo aceptaría de nuevo? ¿O querías pegarle a tu mamá o porque eres una mejor persona que yo? Dijo. Usó su bastón para ponerse de pie y luego se empujó del suelo para flotar. Kiborg resopló y se puso de pie. Movió los hombros y los paneles metálicos de ellos se movieron. Sus brazos reconstruidos de una manera para darle más poder músculo en lugar de energía. Definitivamente no el segundo. Solo soy un tonto. Golpeó una mano con la otra. ¿Estás listo? Supongo que lo averiguaremos, dijo Stargirl. Apretó con más fuerza el bastón estelar y dejó que la energía se acumulara en la punta. ¿Remolcarlo como hicimos con Daddy Dingus? Me quitó las palabras de la boca, dijo Kiborg. Cargó hacia adelante y clavó los hombros en el enorme estómago del zombie. El gigante rugió y clavó los pies en el suelo, el asfalto se desgarró bajo sus pies. Recorrieron media milla calle arriba antes de que el impulso se apagara y Kiborg empujara contra una pared de muertos vivientes. Él gimió y su único ojo rojo la miró. Cada vez que quieras intervenir sería genial. Me estoy cargando. Sujétalo un poco más. Kour, esto es más grande que mi Grammy. No puedo retenerlo un poco más. Kiborg protestó. Como para probar su punto, el zombie, aún repitiendo las líneas de Solomon Grundy, agarró a Kiborg por los hombros y lo empujó hacia atrás. Esta vez fue Víctor quien empezó a rasgar el asfalto. Starheerl, se está defendiendo. Creo que ha terminado de jugar. Vamos vamos. Kourney miró al bastón mientras parpadeaba con brasas blancas. Un momento después, la llama ardió alrededor del hueco de su bastón. Finalmente. Kiborg, sal del camino. No tienes que decírmelo dos veces. Kiborg gritó de vuelta. Agachó la cabeza y una extensión salió de la parte posterior de su hombro derecho. Se lanzó hacia adelante y se clavó en el agujero que dejaba al descubierto la cavidad torácica del monstruo. Un relámpago atravesó al zombie, haciendo que aflojara su agarre. Kiborg aprovechó la oportunidad para repartir un utercut a dos manos para hacer retroceder al zombie unos pasos más, luego se metió y rodó fuera del camino. ¡Voyá! Vitoreó su escape exitoso y señaló a Starheerl. ¡Golpéalo! Kourney rugió mientras azotaba su bastón como un palo de hockey y el fuego se lanzó en un arco rodante hacia el gigante no muerto. El fuego cósmico derritió el asfalto en un líquido caliente mientras se tragaba al monstruo. ¡Buen tiro! Kiborg corrió hacia ella, el sudor goteaba de la piel expuesta a lo largo de la parte metálica de su cuerpo. ¡Hombre, eso es caliente! ¿Cómo, es ese fuego de una estrella? Fuego controlado de una estrella, lo corrigió con una sonrisa cansada mientras se apoyaba en su bastón. Inspeccionó el área e hizo una mueca. ¿La mejor parte de ser un superhéroe? No nos demandan por los daños. Gracias a Dios por las pequeñas misericordias, se rió entre dientes. ¿Listo para patear más traseros de zombies? Antes de que sintieran que podían ir a acabar con el resto de la horda, un rugido en medio del fuego envió un escalofrío por sus espinas dorsales. Volvieron a mirar el fuego y observaron como una sombra se hacía más prominente a medida que disminuía. No, dijo Courtney, sus ojos azules se abrieron como platos. Casi se desplomó de rodillas en derrota. Un terremoto casi los envía al suelo. Tienes que estar bromeando, dijo Kiborg, con incredulidad en su rostro. Solomon Grundy, gruñó el zombie mientras salía del fuego. Sus enormes manos se cerraron en puños y echó la cabeza hacia atrás. Nacido un lunes. Creo que solo lo hiciste enojar más. Kiborg gritó. Debería estar frito. Ella le gritó, tropezando hacia atrás. ¿Qué se necesita para acabar con este tipo? ¿Una bomba nuclear? Bautizado un martes. El zombie se adelantó. Su velocidad aumentó y comenzó a trotar hacia ellos. Casados un miércoles. Carga de nuevo. Kiborg le gritó. Stargirl se tambaleó sobre él. Estoy prácticamente aniquilado desde el primer disparo. No tenías un plan B. Eso fue planes BZ. ¿Tienes algo en mente? Enfermo el jueves. Grundy gruñó cuando se acercó. Empezaron a retroceder. Sí, acabo de tener un plan. 95% seguro de que no funcionará, pero es un plan. Soy todo oídos. Peor el viernes. Grundy extendió la mano para agarrarlos. Kiborg movió sus brazos en cañones sónicos. Disparó dos poderosas corrientes de energía que ralentizaron al zombie. Luego, giró de una manera que solo un exjugador de fútbol podría hacer, y luego gritó su plan a todo pulmón mientras corría en la dirección opuesta. Retiro. Ese es tu plan. Podría haberlo pensado. Pensé en eso. Con un poco de esfuerzo, Kourtney saltó en el aire y comenzó a volar. Estaba demasiado agotada para su velocidad o altitud habituales, por lo que comenzó a volar como un borracho en el aire. Pequeñas ráfagas la sacaron de algunas llamadas cercanas, pero Grundy fue mucho más rápido de lo que uno esperaría de algo de su tamaño. Muerto el sábado. Kourtney miró por encima del hombro y vio que Grundy la estaba alcanzando. Voy a morir, voy a morir, voy a morir, corrió en un bucle por la cabeza de Kourtney. Las lágrimas se acumularon al pensar en su mamá, su padrastro y su hermanastro bebé en casa. Pat le había advertido que este trabajo era peligroso, pero ella no creía que él incluyera la posible muerte por zombie Frankenstein en eso. Algo se aferró a su pierna y aplastó su pie. Un grito salió de su boca. Entonces le dolió la espalda y vio estrellas, curiosamente no como las de su disfraz. Lástima, las caricaturas le mintieron. Su mente estaba confusa pero el miedo seguía allí, un gemido se le escapó cuando intentó cualquier cosa. Su mano estaba vacía, perdió el agarre del bastón cósmico en la caída. ¿O fue un golpe? Por un momento, estuvo agradecida por el cinturón cósmico que llevaba puesto. Puede que no haya salvado su pie de ser aplastado, pero evitó que su cabeza salpicara el pavimento cuando el monstruo la derribó. Enterrado el domingo. Grundy se paró sobre ella, sus puños levantados por encima de su cabeza. Courtney cerró los ojos, esperando la última oleada de dolor antes de la dichosa paz que debería seguir. Pensó que conseguiría eso, al menos, por todo el bien que intentaba hacer. Ese fue Urk. Algo la levantó del suelo. Abrió un ojo para encontrar un orbe de luz verde a su alrededor. Tras un examen completo de la situación, descubrió que el orbe la estaba apartando del camino. Se detuvo en la acera y desapareció, dejándola sobre su trasero. Y su pie roto. En una palabra, un pie. Observó la sacudida que la dejó caer sobre el pie lesionado y luego se quedó sorprendida. Se quedó boquiabierta, recordando vagamente la breve historia de los medios que cubría los avistamientos de un Green Lantern rubio en Hump City. Aparentemente, se especuló que era otro héroe alienígena o algo así. Ella pensó, en ese momento, que los extraterrestres estaban robando el protagonismo de las personas que llamaban a la Tierra su hogar y arriesgaban sus vidas defendiéndola. Ahora, sin embargo, ella pensó que el verde bosque no era su color, pero aún así hizo que funcionara. Ahí es donde te equivocaste, Kirgus, dijo. Un gran puño verde se manifestó y golpeó al gigante como si no fuera nada. El dolor y la ira que habían comenzado a arder dentro de ella se desvanecieron en la oscuridad ante la vista. Grundy aterrizó en las afueras de la ciudad. La linterna flotó y cruzó los dedos. Courtney se quedó boquiabierta cuando otros dos Lanterns, duplicados exactos, aparecieron junto al original. Comenzaron a ahuecar sus manos sobre las del original. En cuestión de segundos, una gran esfera de energía afilada estaba en su mano y sostenida sobre su cabeza. The Green es el final de Solomon Grundy. Luego lo tiró y Humpsity ganó una nueva trampa para turistas. La última semana y media había sido un infierno. Naruto trató de practicar su nueva conexión con The Red con la ayuda de Kurama, pero todo lo que hizo fue recordarle para que usó el poder por primera vez y la culpa lo carcomió. La voz sarcástica y misteriosa tampoco ayudó en nada. Kurama insistió en que la voz era producto de su imaginación, pero no estaba del todo seguro. Muchas de esas palabras golpean un poco demasiado cerca de casa. No ayudó que The Green insistiera en que estaba listo para el retador. Lo despertaba una o dos horas después de quedarse dormido todos los días y le otorgaba poco tiempo para descansar. La meditación alivió los síntomas de la falta de sueño, pero solo por un tiempo. Estaba llegando al punto en que se preguntaba cómo Gaara se las arreglaba para mantenerse tan cuerdo como lo hizo con el Ichibi. Lo que es peor, es que la influencia de The Red había comenzado a hacerle ver el peligro mortal como un curso natural de la vida. Casi había ignorado a alguien en apuros, antes de volver a sus sentidos. Fue después de que salvó a la mujer de un grupo de matones en un callejón que él y Kurama se sentaron y discutieron la influencia de The Red. No se trata de matar o no matar, había dicho el zorro, matar por deporte, por diversión, es un acto detestable. Cada vez que participé en una matanza sin sentido, generalmente estaba bajo el control de alguien. ¿Ese ataque a tu aldea? Fui esclavizado en su mayor parte. Tus padres y algo de eso de antemano, sin embargo, eso fue en defensa propia. No quería que me encerraran de nuevo y mira cómo resultó eso para mí. La mayoría de los animales matan para alimentarse o en es por eso que ustedes, los humanos, la llamaron la respuesta de lucha o huida. Los seres sintientes, es decir, aquellos con funciones cerebrales superiores y poco impulso instintivo, encuentran razones arbitrarias para matar. Los celos, el amor, el honor y el miedo son algunos de los pocos. ¿Y los que matan solo por matar? Naruto había preguntado. ¿Quiénes lo disfrutan? ¿Qué pasa con ellos? Esos son los que hacen que tu especie y otras como ella me dejen un mal sabor de boca. He matado a miles de guerreros en mi vida, Naruto, la mayoría de ellos me atacaron primero porque era más grande y más fuerte. Me temían por sus vidas, y entendí eso. No me gustó, pero entendí. Los que matan porque apela a algo dentro de ellos, sin otro beneficio que el de ellos mismos, son monstruos. Cuando esa mujer fue amenazada, ¿qué hizo? ¿Siguientes? Tení por ella. No quería que muriera, y los matones querían su dinero. O ellos, ya sabes. La codicia es la culpa última de la humanidad, Naruto. Los animales no lo saben, actúan en función de sus necesidades. Comida, reproducción y territorio. La humanidad, a pesar de parecer tan distante de los instintos, aún encuentra esas necesidades satisfechas. Sin embargo, tienen un impulso, un deseo, por más. Más comida. Más territorio. Más sexo. Ese deseo, esa avaricia, por más los lleva por caminos oscuros. Un ladrón puede ser un hombre codicioso, o uno hambriento. Un asesino puede ser un psicópata. O un soldado. La codicia es una plaga en tu especie, una que The Red no puede comprender. The Green, sin embargo, fue entonces cuando Naruto aprendió más sobre su fuerza vital y su retador. The Green se extendió por todo el mundo, a pesar de la temperatura o la ubicación, se encontró dentro de los dominios de The Clear e invadió los asentamientos urbanos. Uno pensaría que esto es Gre, pero para The Green era simplemente una cuestión de hecho. The Green estaba en la tierra primero. Ayudó a establecer The Clear y ayudó a The Red a afianzarse, pero fue la primera fuerza vital en el planeta. Todo lo demás era secundario. Con The Clear cómodo en su dominio, le permitió a The Green cierto margen de maniobra. El verde y el rojo coexistieron pacíficamente, uno mantuvo al otro bajo control. Esto una vez se aplicó a los humanos, pero una vez que la humanidad se liberó de The Red, cayeron bajo las garras de otra cosa. Los humanos lo llamaron muerte, que no era del todo inexacto, sino demasiado simplificado. El espectro emocional lo distinguió como el negro, la ausencia de luz. The Clear y The Red lo llamaron The Inevitable, y tenían una tolerancia débil hacia él. Los verdes lo llamaron la putrefacción, y eran enemigos acérrimos. The Green puede haber sido el primero en la Tierra, pero The Road fue The First Life Force. Había intentado muchas veces acabar con las otras fuerzas vitales, incluso engañando a The Green para que ayudara a formar The Grey, un evento que The Green se negó a compartir por completo y que The Swamp Thing mantuvo en silencio, pero The Green siempre se enfrentó. Eso. El verde protegía la Tierra, protegía su hogar y protegía la vida de quienes la compartían. La putrefacción se había abierto camino en la trinidad de las fuerzas vitales de la Tierra y, finalmente, eligió un avatar de la especie que no estaba bajo el control de las tres fuerzas vitales. La humanidad. Cada siglo, invocaría algo, una plaga o un virus, o inspiraría a una deidad de la guerra o dos para hacer las cosas interesantes, pero usar a la humanidad para hacer el trabajo sucio era el método preferido de The Road. El avatar de The Road vino en la forma de Kiru's Gold, o como se le conocía antes de que The Road lo reclamara por completo en su lecho de muerte, el rey Midas. Los mitos del rey, cuando Naruto encontró un libro que los incluía en una pequeña biblioteca fuera de la gran ciudad, eran inexactos según The Green. Oh, el toque dorado era real, pero nunca maldijo su origen ni desafió una regla entre los dioses y obtuvo orejas de burro. Midas había encontrado alegría en su toque, comiendo solo las mejores comidas y ganando más oro para su reino. Sus hijos fueron convertidos en estatuas por el deseo de hacer eterno su reinado. En su mente, herederos de oro macizo destinados a un gobierno sin fin. Luego, fue visitado por un aliado de The Green, Demeter, quien estaba preocupado por la cosecha. Él le aseguró que los trigos estarían bien, pero ella no estuvo de acuerdo. Ella le quitó su regalo, y eso es lo que lo llevó al dolor. Desde su muerte como Midas, The Rock lo trajo de vuelta, y cada acto de hacerlo erosionaba más y más su memoria. Cuando era Kirus Gold, un jefe de la mafia en la segunda mitad del siglo XX, solo podía gruñir. La recitación del poema en inglés provino de un hechizo que le usó el Dr. Fate. Considerado por muchos en ese momento como un esfuerzo por enseñar humildad. O tal vez, como sugirió The Swamp Team, el señor del orden sabía en lo que se convertiría a través de la hechicería precognitiva. Naruto no creyó eso ni por un segundo. No era exactamente un fanático del destino, ya sea médico o de otra manera. Una vez que conoció el avatar de Derroth y su origen, Naruto buscó la tumba del hombre y lo detuvo antes de que pudiera levantarse de nuevo. La dispersión de las extremidades sería un buen comienzo. Fue una tarea difícil. ¿Quién diría que un desierto podría ser tan vasto? Pero una vez que encontró la tumba, estaba vacía. Los últimos tres días, Naruto siguió al cadáver reanimado de Kirus Gold mientras invocaba un hechizo sin palabras para resucitar a los muertos en varios pueblos pequeños. La horda se mantuvo disminuida. The Grants Lantern siempre devolvía el descanso a los muertos, pero Kirus Gold siempre se escapaba. Para ser un tipo grande, era muy rápido. Finalmente, sin embargo, había alcanzado a Kirus. Justo a tiempo, también, de lo contrario, esa chica estrellada habría sido aplastada contra el pavimento. Bueno, una vez dijo que el héroe siempre aparece en el último minuto. Sabes, por todos los problemas que me dio, pensé que se necesitaría más de un Rasen Suriken para derribarlo, dijo Naruto mientras observaba el impacto de su ataque tragarse la forma de Kirus. De Green insistió en que siguiera adelante, que se asegurara de que la amenaza fuera erradicada, pero en lo que a él concernía, Kirus estaba muerto, er, tratado. Estaba atomizado a nivel celular. Salomón, Grundy. El rugido lo hizo darse la vuelta y mirar fijamente al ser destrozado que salió del cráter. Su pecho se reconstruyó lentamente, dejando el enorme agujero que dejaba al descubierto su cavidad, y las extremidades izquierdas demolidas se reconstruyeron a partir de una especie de masa. Una inspección rápida reveló que el material misterioso era la carne podrida de los miembros derrotados de la horda de Kirus. Oh, tienes que estar bromeando. Hizo una mueca. El verde le envió una regañina en forma de dolor de cabeza. Él gimió y se agarró la cabeza. Vale, vale, tenías razón, te vayó. Ahora deja de gritarme y dime cómo detenerlo. Imágenes de plantas, árboles y flora variada pasaron por su cabeza. Un gran estruendo y sus ojos se abrieron para encontrar un cofre podrido frente a él. Naruto se tomó un momento para mirar su anillo. Tus habilidades de comunicación necesitan trabajo, dijo antes de tomar un gancho que lo lanzó por los aires. Se estabilizó después de unos cuantos saltos y luego miró al gigante no muerto. El golpe le había hecho morderse la lengua. Nacido un lunes. Kirus gritó, agachándose para saltar lejos de The Green's Lantern. Naruto entrecerró los ojos. Oh, no, no te vas a escapar de mí esta vez, bastardo, grunó. Bajó como un cohete y, cuando estuvo lo suficientemente cerca, giró hacia adelante para clavar los talones en la cabeza de Kirus justo cuando el no muerto daba su salto. El intento de huir del Avatar of the Rock se detuvo, pero dejó un gran bache en el proceso. Uno de 10 metros de profundidad. Naruto se cernió sobre el túnel oscuro, con los ojos entrecerrados. El verde instó a actuar con cautela, pero no iba a sumergirse en la oscuridad. ¿Quién sabe lo que esta gente guardaba debajo de su ciudad? Oye. Tú. Linterna. Su debate con su fuerza vital quedó en suspenso cuando la voz femenina desvió su atención del agujero. La niña estrellada que salvó antes estaba de pie sobre un pie, usando el edificio detrás de ella como una forma de mantenerse en pie. Miró su otro pie e hizo una mueca en su nombre, Kirus la hirió peor de lo que pensaba. El verde estuvo de acuerdo y Naruto se encontró alejado del túnel de Kirus. En unos pocos segundos estaba de nuevo frente a la chica, corriendo en un piloto automático a regañadientes. El verde había tomado el control de su cuerpo antes, generalmente para enseñarle algo sobre sus poderes, y sí, la primera vez lo asustó, pero nunca lo hizo maliciosamente. ¿Sabes qué? Disculpa. ¿Qué estás haciendo? La niña estrellada exigió cuando él agarró su pierna lesionada. Se sonrojó y trató de farfullar una disculpa, pero no se atrevió a levantar la vista. La chica estaba tonificada, y sus shorts eran muy cortos y muy ajustados. Kami, estas piernas son tan firmes, y ese estómago, vaya, espera. Límites, verde. Hemos discutido esto. Le susurró a The Grimm cuando sus manos comenzaron a palpar su herida de una manera íntima. Kurama aprovechó ese momento para hacer un comentario. ¿Acaso las hembras de tu especie no encuentran placentero el acto de un masaje de pies? ¿Cómo diablos? Pensándolo bien, no quiero saber. Sí, por lo general lo hacen, pero no cuando no es consensuado. Caramba, hazme parecer un bicho raro. ¿Eres un bicho raro, hermano? Naruto ignoró la voz por el bien de su propia cordura y se concentró en lo que estaba haciendo. El poder del verde fluyó a través de sus manos, fusionándose con su chakra, y envolvió el pie de la chica. Luego, la luz verde se hundió en la extremidad, obligando a los huesos a volver a su lugar y aceleró su curación. Cuando terminó, se apresuró a apartar las manos. Puso con cautela su pie en el suelo y puso algo de presión sobre él. Wow, gracias, supongo, dijo, un poco sorprendida. Luego se cruzó de brazos y lo miró fijamente. La próxima vez, dale una advertencia a una chica. Por sus palabras y el hecho de que la mirada era poco entusiasta, podía decir que estaba genuinamente agradecida. Él también lo estaría. La curación de los huesos rotos de la manera normal aspirado. Lo siento, mis poderes tienen mente propia a veces, dijo Naruto mientras se rascaba la nuca y sonreía como un idiota. Estúpida incomodidad antisocial con chicas bonitas, esa cosa del pie probablemente tampoco lo ayudaría a dejar una buena primera impresión. Levantó la mano y, un momento después, un bastón torcido de oro voló a su alcance. Miró al bastón con sequedad. Sí, supongo que puedo identificarme, dijo. Dejó que el bastón descansara en su brazo y lo miró expectante. Entonces, ¿sabes quién es ese sonbio que? Ciro Oro. Bautizado el martes. El estruendo fue acompañado por la explosión de la calle. Un escudo de energía verde se disparó antes de que los escombros pudieran llover sobre él y la niña. Naruto sintió que sus hombros se hundieron al verlo. Por el misericordioso Kami, ¿alguna vez permaneces muerto por más de tres segundos? Él se preguntó. El rubio lo miró extrañado y él se encogió de hombros. ¿Qué? Una débil voz hizo cosquillas en la oreja de Naruto mientras la rubia ponía un dedo en el suyo. Un segundo después y ella habló, y él entendió. Un auricular, ahora que era nostálgico. No había visto auriculares desde que era un niño. ¿Quién diría que la telepatía marciana y el ambiguo método de comunicación no verbal de Life Force harían que uno se volviera tan olvidadizo de la tecnología simple y efectiva? ¿Kiborg, sí, estoy bien. Tenemos una copia de seguridad de Green Lantern, dijo. Sus ojos se entrecerraron y miró a la nada. En ese sentido. ¿En serio? Me dejaste morir. Oh, el sonido de la voz de una chica enojada en su oído. Naruto no se lo perdió en absoluto. Odio interrumpir, pero Kiru se ve bastante molesto, dijo, señalando con la cabeza al zombie desorientado que caminaba en círculos, como si tratara de encontrarlos, gritando líneas de su poema. Él inclinó la cabeza. Debo haberlo golpeado más fuerte de lo que pensaba. Un gruñido a su izquierda le hizo darse cuenta de que, de hecho, estaba equivocado. Los zombies comenzaron a llegar a la calle desde el resto de la ciudad. Kiru no estaba gritando amenazas, estaba reuniendo a sus tropas. ¿Cómo diablos se supone que voy a detener todo esto? Hay por lo menos mil muertos aquí. Se lamentó internamente. Una explosión de energía se estrelló contra el pecho de Kiru y lo envió al frente de una tienda. La gente gritó y Naruto miró a la chica que hizo el acto. ¿Acabas de dispararle con magia? Preguntó. La magia era genial, era como ninjutsu, pero mágica. ¿Energía cósmica? Dijo. Ella le dedicó una pequeña y cansada media sonrisa. No me llaman Stargirl solo por mi increíble atuendo, ya sabes. Oh, nunca lo hubiera adivinado, dijo Naruto, mintiendo entre dientes. Eso es exactamente lo que hizo. Hizo algunos clones para lidiar con la afluencia de zombies y luego le sonrió. Llámame sabio. ¿Tu nombre es Sagi y eres un linterna verde? Stargirl tenía una sonrisa de enormes proporciones en su rostro. La sonrisa de Naruto vaciló y givió. ¿Por qué todo el mundo sigue diciendo eso? No soy un linterna verde, dijo. Soy un agente de The Green. Linternas. Eso no está ni cerca de ser gracioso, Teballo, se quejó. Stargirl le sonrió e hizo aparecer otro clon a su lado. Ahuecó sus manos sobre las de él y comenzaron a hacer un Rasengan. ¿Crees que puedes llamar su atención? Voy a intentar destruir su cabeza, otra vez. El verde protestó, pero fue ignorado mientras Stargirl puso los ojos en blanco. Si eso no fuera todo lo que puedo hacer en este momento, lo llamaría una mierda, dijo. Ella flotó del suelo y hacia Kirush. Oh, Grundy. ¿Cómo es tu estrategia de aterrizaje? Un lazo de energía blanca envolvió al enorme zombie y duró un tirón antes de que Kirush saliera del aprieto. Naruto vio la mueca que cruzó el rostro de Stargirl cuando esquivó una exhibición de frutas. Estaba más cansada de lo que aparentaba. Compartió una mirada con su clon y ambos asintieron. El clon voló hacia adelante, tomando a Stargirl en sus brazos y sacándola del alcance de Kirush. Naruto voló detrás de su clon. Dejó escapar un silbido rápido y agudo cuando su clon agarró a Stargirl para llamar la atención de Kirush. Cuando el gigante avatar de Derrod se volvió hacia él, empujó su ataque hacia adelante y lo clavó en el caneo de Kirush con un grito de guerra. Rasengan. La bola de chakra en su palma aplastó la carne y los huesos del zombie. Rugió mientras el ataque se alejaba hasta llegar a la mitad de la columna vertebral de Kirush. Una vez allí, pateó los restos del cuerpo y lo hizo caer en un montón. Luego hizo una mueca y envió una mirada a Stargirl. ¿No podrías destruir mis clones tan cruelmente? Preguntó. Todo lo que hice fue darle un codazo. Protestó Stargirl. Se cruzó de brazos y miró hacia otro lado con un resoplido. Agradece que no apunte más bajo. Señala la bolsa de carne. Kaya Tenaruto desvió su atención del avatar de Derrod y miró a la horda. Los muertos deambulaban sin rumbo por la calle, solo gimiendo y gimiendo, muchos permitieron que sus clones los destruyeran sin protestar. Extraño, dijo. Stargirl lo miró. ¿Qué? ¿El hecho de que hay un montón de gente muerta en la calle, o el hecho de que acabas de convertir a ese tipo en carne molida? Ella preguntó. Se encogió de hombros y tomó su barbilla. Realmente siento que debería haber sido más difícil que eso. Quiero decir, sobrevivir a un Rasen Suriken fue fácil para Kirus, y esa cosa destruye las células, dijo Naruto. El Rasengan es el más débil de los dos, solo muele. Entonces, ¿por qué funcionó eso y no el Rasen Suriken? Un estruendo hizo que los dos rubios vieran que el enorme cadáver se ponía de pie una vez más. La horda, en comparación, comenzó a pudrirse. La carne y los huesos se rompieron y volaron hacia el cadáver en pie, reconstruyéndolo, solo que, más grande. Me arriesgaré y diré que no funcionó, dijo Stargirl mientras miraban al gigante. Fácilmente de dos pisos de altura, Kirus tamborileaba sobre su enorme pecho como un gorila. Solomon Grundy, nacido un lunes. The Green en realidad se tomó el tiempo de traducirlo para Naruto. No hace falta decir que no le hizo gracia la burla. Sí, bueno, hoy es viernes, idiota. Naruto le gritó. Se encogió de hombros cuando vio la mirada de incredulidad en el rostro de Stargirl. ¿Qué? Me llamó Bajito. Prácticamente mide seis pies de altura. Yo soy. Él no sabía eso. ¿Es por eso que sus pantalones se veían ridículos ahora? Oh, bueno, si uno le preguntó a Robin, lo hicieron. Por otra parte, ¿quién era él para juzgar? ¿No corría con un traje de semáforo? Mira, podemos discutir esto después de que nos encarguemos del zombie gigante que nos ataca. Su grito agudo lo hizo sacudir sus pensamientos melancólicos. Derecha. Naruto asintió. Lamentar a Kirus lo derribaría, pero ya lo había intentado antes y casi pierde la pista del enorme no muerto cuando recibió un buen golpe. El Rasengan y el Rasensuriken estaban fuera porque aparentemente Derrot había decidido afirmarse como un villano. Y no jugar limpio. No podía pensar en ningún sello que conociera que pudiera ayudar. Entonces, miró a Stargirl con esperanza. ¿Tienes alguna idea? Eres el segundo chico que me pregunta eso hoy. Si tuviera alguna idea, no estaría esperándote, grunó. Está bien, caray, no me muerdas la cabeza. Era solo una pregunta, te vayó, dijo. Dos enormes puños cayeron sobre ellos y saltaron fuera del camino. Bajó la mirada a su anillo. Si tienes algo que añadir, ahora sería el momento. Imágenes de flora se precipitaron a través de su cabeza y frunció el seño. Eso no es útil. ¿Qué? Esquivando. Stargirl preguntó mientras saltaban hacia atrás de nuevo. Disparó una pequeña ráfaga blanca a Kirus, haciendo que el zombie gigante se cubriera la cara con las manos para evitar que las molestas picaduras lo golpearan. No estaba hablando contigo, dijo Naruto. Cerró los ojos. Vamos, dame algo con lo que pueda trabajar. Kurama, ¿tienes algo? Sí. Cabeza arriba, ¿eh? Naruto abrió los ojos, que luego se ampliaron y se dio cuenta de que estaba eclipsado por la sombra de otro puño que descendía. Caray. Gracias por la advertencia. Y se. No estaba hablando contigo. Por favor, no dejes que se vuelva loco, la escuchó murmurar. Por favor, no dejes que se vuelva loco. Oí. Te haré saber que soy más estúpido que loco. Espera, frunció el seño. La risa de Kurama hizo eco en la parte posterior de su cabeza y Stargirl lo miró fijamente. Eso no es mucho mejor, dijo. Él la fulminó con la mirada y luego a su anillo. Si te niegas a decir algo diferente, entonces ayúdame a entender, te vallo, imploró a The Green. Un recuerdo de un camarada dejado atrás surgió al frente de su mente. Era un hombre que tenía cabello castaño corto y usaba una variante de protector facial de la diadema de Konohagakure. También hizo la cara extraña ocasional que envió escalofríos por su espalda. La imagen fue seguida por una determinada voz debajo que dijo una sola palabra. Mokuton. La mandíbula de Naruto se abrió y la risa de Kurama se convirtió en un rugido indignado. ¿Hablas en serio? Podría usar Mokuton todo este tiempo y nunca dijiste nada. Demandó, mirando su anillo. The Green le envió la imagen de una flor, su equivalente a una disculpa, antes de explicarle que si bien podía imitar los efectos de tales técnicas, no serían exactamente el ninjutsu característico del Shoda y Okage. Aún así, Naruto resistió el impulso de taparse la cara con una mano. Realmente debería haberlo visto venir, trabajó para la naturaleza por el bien de Rikudo Senin. Él no viviría esto si alguien alguna vez se enterara. Será mejor que no, Naruto. Si alguna vez quieres que confíe en ti, nunca usarás nada que se asemeje a esas técnicas de mierda. ¿Me escuchas? Kurama, ni siquiera son lo mismo. Voy a morir si no uso esto ahora. Podemos guardarlo para más tarde. Preguntó mientras tomaba vuelo y sacaba a Stargirl del camino de otro ataque. Empezó a alejarse de Hump City para alejarse un poco de Kirush. El avatar de The Red gruñó, pero no estuvo en desacuerdo con la solicitud. ¿Pensé que habías accedido a advertirme la próxima vez? ¿Y con quién estás hablando? Stargirl preguntó mientras pasaba un brazo alrededor de su cuello. Inteligente, fácilmente podría distraerse y dejarla caer. De acuerdo, su cercanía sería la causa de la distracción, pero ese era un problema en el que pensar más adelante. El avatar de The Red. ¿Y realmente importa en este momento? Sacudió la cabeza. Aterrizó y dejó a Stargirl en el suelo una vez que estuvo a unas pocas millas de la ciudad. Se dio la vuelta y se enfrentó al gigante que caminaba mientras los perseguía y metió las manos en el sello del carnero para reunir su chacra. Dime cuando esté lo suficientemente cerca para golpearnos. Estoy a punto de hacer algo loco. No puedo creer que no pensé en esto antes loco, o esto tenía mejor trabajo loco. Solo hazme una señal. Gruñó mientras juntaba las manos y escuchaba las instrucciones de The Green. Le dijo que se concentrara en su entrenamiento sabio y luego hiciera que la tierra lo escuchara. Está bien, está bien, no hay necesidad de gritar, dijo, con las manos en alto en defensa. Naruto cerró los ojos y se concentró lo mejor que pudo. Los ruidos sordos de los pasos de Kirusgold que se acercaban quedaron eclipsados por el bramido de su poema. Solomon Grundy, nacido el lunes. Moldea el chakra a través de mi cuerpo y busca el verde en la tierra. Bautizado el martes. Cubra The Green con todo el chakra que pueda reunir y luego agregue más al área que me rodea. Casados el miércoles. Está bien, lo que sea que vayas a hacer, hazlo ahora. Instó Stargirl. Ella lo agarró por el hombro, pero él la empujó. ¿Qué estás esperando? No está listo todavía. Enfermo el jueves. Kirus sonaba muy cerca. Sabio. Stargirl lo agarró del brazo nuevamente y trató de alejarlo, pero él no se movió. Casi. Peor el viernes. Kirusgold barra Solomon Grundy estuvo a un pequeño salto de distancia de. Ahora. Kirgus, dijo Naruto cuando los iris de sapo se abrieron y miraron al imponente avatar de Derroth. Sus manos se estrellaron contra el suelo y la tierra tembló. Pronunció el resto con la sensación de agotamiento, reemplazando el chakra que salió de su cuerpo y se hundió en el suelo. Esta vez, quédate muerto. La hierba brotó a través del desierto en un radio de dos millas, seguida de los enormes árboles que brotaron de debajo de la tierra. Un gran retoño brotó debajo de él y Stargirl como una plataforma ascendente. Les dio la vista perfecta para ver el final de Kirusgold. Pequeños árboles serpentearon alrededor de las extremidades de Kirus y luego comenzaron a crecer, mientras que un enorme tronco brotó debajo de su torso y se disparó hacia arriba. El zombie gigante luchó con los lazos antes de que comenzaran a florecer. Espeso polen se filtró sobre el área y la lucha comenzó a César. Muerto, él, sábado. Los gruñidos retumbantes de Kirus se volvieron laboriosos y sus ojos se cerraron. Más de su cuerpo desapareció entre los árboles que lo sujetaban, hasta que sólo su cabeza permaneció visible. Incluso entonces, pronto se cubrió con madera. Enterrado, él, domingo. Te lo dije, antes, Kirus, dijo Naruto a través de los pantalones cansados. Se derrumbó sobre sus manos y rodillas, absorbiendo la energía que le dio de Grin. Sonrió una vez que estuvo rejuvenecido y se puso de pie. Su mirada permaneció en el rostro, cubierto de madera del avatar derrotado de Derrott. The Grin es el final de Solomon Grundy. 9. Luminiscencia. Hump City, 29 de octubre de 2010. Víctor Stone ya no sabía qué pensar. Su vida había cambiado mucho después de su accidente. Un minuto era el mariscal de campo estrella de los Springers de Hump City High School, y al siguiente, se despertó en una mesa de operaciones sin la mitad de su cuerpo. De repente, su mamá salió de la oficina y regresó a la casa, pero él estaba confinado en su isla frente a la costa de Hump City. Su beca y carrera prometedora se perdieron junto con cualquier esperanza de ser visto como normal entre la población. La vida parecía no tener sentido sin la gente, y estuvo tentado de desaparecer en su nuevo lado tecnológico, pero todo cambió cuando conoció a Stargirl. Él no lo sabía en ese momento, pero ella era tan nueva en el heroísmo como él. De acuerdo, cualquiera podría decir que era nueva en la ciudad cuando la vieron zigzagueando de un lado a otro de Hump, tratando de detectar el incendio del edificio que estaba siendo cubierto por todas las estaciones de noticias. Hace unas semanas, ella era un fanfarrón, haciendo todo lo posible para absorber la atención después de que detuvo con éxito a un ladrón, como si tuviera algo que demostrar. Con el tiempo eso cambió y, no es por presumir, pero a Vic le gustaba pensar que él le había ayudado a frenar un poco ese hábito. Su primera reunión fue tan buena como cualquier interacción de vigilantes. Ella pensó que él era un tipo malo y él pensó que ella era una tonta. No hace falta decir que ambos estaban equivocados y se han disculpado, tanto entre ellos como con la ciudad, por el daño que causó su malentendido. Desde ese día, Stargirl y Kiborg han sido los autoproclamados ejecutores de la justicia de Hump City, en gran medida a las quejas de sus respectivos padres, pero eso todavía se estaba tratando. El zombie apocalipse, sin embargo, eso fue algo que salió del campo izquierdo. Ni en un millón de años podría haber anticipado que eso sucediera. Incluso hizo los cálculos, las posibilidades de anticipar con éxito un apocalipsis zombie, y mucho menos sobrevivir, y eso se calculó con las variables de la Liga de la Justicia y barra o los villanos que se unen para resolver el problema. Las probabilidades aún no eran buenas, fue menos del 1%. Al principio, Dick pensó que era una de esas cosas de Impro February, promocionando el nuevo espectáculo de zombies que se estrenaría el domingo. Entonces Courtney llamó y exigió saber por qué estaba holgazaneando durante un ataque a la ciudad. En ese sentido, realmente necesitaba desarrollar un sistema para determinar que era una amenaza grave y que no, tal vez un escáner en toda la ciudad que pudiera detectar actos de violencia. El software sería el truco para esa idea, pero los esquemas que podría o no haber tomado prestados de Star Labs ayudarían con el hardware. Se estaba desviando. Cuando ese maldito monstruo, abuelita, yute, lo que sea, apareció, fue expulsado de su juego. Su cañón sónico no hizo absolutamente nada para dañarlo, el momento en que recibió la primera ráfaga se registraría para siempre en sus bancos de datos, y lo derribó y lo tiró al aire. Victor no estaba muy orgulloso de su cuerpo, ya que alrededor del 91% era una máquina, pero se necesitaba mucha energía para lanzar el peso de un elefante africano adulto hacia el cielo. Eso fue con una mano. El procesador de Vic continuó gritándole matemáticas, mientras él y Star Heerly intentaban defenderse de la criatura. Después de su ataque de fuego fallido, las posibilidades de supervivencia cayeron por debajo de cero. Bajo cero. Fue negativo. Estaba bastante seguro de que había sido dañado en el ataque inicial, pero aún así. Bajo cero. Huir parecía una gran idea en ese momento. No sabía que Courtney había agotado su energía para volar, de lo contrario habría hecho más para ayudarla. No sabía que un Green Lantern estaría allí para ayudarlos, o que dicho Lantern podría clonarse a sí mismo. Definitivamente no sabía que un Green Lantern podía hacer aparecer un bosque fuera de Hump City. Lo que Victor Stone, también conocido como Keyborg, sabía era que le debía a Lantern por salvar su ciudad, por salvar a su amigo y por salvar su trasero. Es por eso que ofreció su lugar cuando Lantern, Sage, Courtney y Vic compartieron una risita por la ironía. Como él insistió en que lo llamaran, casi se desmayaron en la calle una vez que el resto de los zombies fueron eliminados. Afirmó que tenía algo que ver con su metaje en declonación, que sus experiencias se convirtieron en las suyas una vez que fueron destruidos y su agotamiento se amontonó sobre el suyo. El asunto de hablar con el aire y las bolsas debajo de sus ojos hicieron que Vic pensara que tal vez la linterna estaba más exhausta de lo que pensaba. Entonces lo trajiste aquí, a una instalación privada de Star Labs. La doctora Elinore Stone miró a su hijo con incredulidad. Era una mirada con la que Victor estaba familiarizado, la misma cara de no puedes hablar en serio que ella le dio cuando dijo que quería convertirse en jugador de fútbol profesional. Se quitó las gafas de la cara y se frotó los ojos. Victor, cuando empezaste esta ridícula cruzada en nombre de la ciudad, te advertí sobre los riesgos. No tendría que recurrir a esta cruzada si no me viera así. Victor hizo un gesto así a su cuerpo y la voz de su madre quedó atrapada en su garganta. Era el mismo argumento cada vez que surgía su elección, uno de los pocos argumentos que podía ganar. Dejó caer los brazos a los costados y sus hombros se hundieron. Mamá, esto no se trata de mí. Él necesita mi ayuda. Nuestra ayuda. Es lo menos que podemos hacer. Uh, no quiero pisar los dedos de los pies de nadie, pero, estoy estoy muy bien durmiendo afuera. De verdad. Me ha ido bien durante las últimas semanas, dijo Saje, rascándose el costado de su cubierta. Cara. El Dr. Stone le dio al joven Lantern la mirada y Victor luchó por contener una sonrisa. Antes de que Saje pudiera protestar más, le arrebataron la muñeca y lo empujaron suavemente hacia adentro. Oh, no. Te vas a quedar con nosotros. Victor, consigue el juego de la habitación de invitados y un poco de tu ropa vieja para, ¿Cómo te llamas, querido? Uh, Saje, pero, de verdad, no puedo imponer, Saje trató de protestar, pero no se defendió. Vic sonrió ante la vista ahora. El chico realmente quería estar a la altura de su nombre. La mayoría de los niños de la calle habrían saltado ante la oferta de una ducha y una habitación gratis por una noche. No es imponente si insistimos. Ahora, te llevaré al baño y te ducharás. Puede que no lo parezcas, pero ciertamente hueles como si hubieras estado viviendo afuera durante semanas y hubieras peleado con una plétora de cadáveres reanimados, dijo la Dr. Stone mientras conducía al adolescente al laboratorio y lo conducía hacia las duchas de descontaminación. Víctor, será mejor que tú también te descontamines, solo para estar seguro. Ya realicé una verificación y escaneo completo del sistema, estoy bien, mamá. No discutas conmigo, Víctor Stone. Descontaminarás y limpiarás tus sistemas después de que Saje se haya lavado y vestido. Sí mamá. Víctor dijo y fue al armario de suministros para sacar algunas batas de paciente para su invitado. Su ojo cibernético determinó el tamaño de Saje y sabía que cualquier cosa que tuviera se vería ridícula en el tipo. Cuando se metió en la habitación, recibió un ping en su sistema de comunicación. Aceptó la llamada y sonrió. Entonces, ¿cuánto tiempo estás castigado? El gemido de Courney le dijo que era suficiente. No se molestó en ocultar su diversión. Sí, tengo la sensación de que me despertaré con algunos sistemas de combate bloqueados, dijo. Pad ni siquiera me dijo nada. Solo me miró y luego desapareció en el garaje. Se quejó Courney. Creo que me gusta más cuando grita, porque entonces sé lo que siente. Mamá fue la que actuó como juez, jurado y verdugo. Estoy oficialmente en el servicio de Tricortreat, repartiendo dulces. Peor. Mike irá como Toto. ¿Adivina quién será Dorothy? Otuch, dijo Víctor, se le escapó una risa. ¿Te están obligando a teñirte el cabello o usar una peluca? Eso aún está por decidirse, dijo. La oyó gemir de nuevo y la protesta de los resortes de la cama, mientras se dejaba caer sobre el colchón. Tal vez Saje debería haberme dejado recibir ese golpe. Eso no es divertido, Courney, dijo, sombrío. Nunca sería capaz de perdonarse a sí mismo si la hubiera dejado morir. Se apoyó contra la puerta del armario de suministros y se cruzó de brazos. Le demostraste a la ciudad que eres la heroína que necesitamos. Eso es más de lo que puedo decir. Vic, vamos, no te estás culpando a ti mismo, ¿verdad? No sabías que no podía volar y no te lo dije. Agua debajo del puente, dijo. Además, hiciste la mayor parte de la limpieza y pudiste compartir un poco de atención con Channel 5. Oh, Dios, no me lo recuerdes, dijo Víctor, cubriendo su rostro. El reportero de News Channel 5 era un hombre decidido y de habla rápida que se hacía llamar Steven Stanhope. Era bajo, prematuramente calvo y tenía un ligero acento irlandés que a menudo hacía pensar a Vic en un duende. Admítelo, te hizo quedar bien. Chica, él puede hacer que un taburete se vea bien. Argumento. Víctor. La voz del Dr. Stone le llamó. Silenció su micrófono para no volarle la oreja a su amigo. ¿Dónde está esa ropa? Tuve que cavar un poco, mamá. Volvió a llamar. Dejó de silenciar y le dijo a Courney, me tengo que ir. Se suponía que debía comprarle algo de ropa a Saje para después de su ducha. ¿Sabías que ha estado viviendo en el bosque durante las últimas semanas? Eso explicaría muchas cosas. Entonces, ¿vas a vestirlo con el mameluco? Nunca debí haberte mostrado mis fotos de antes, dijo Víctor mientras agarraba unas batas verdes. El tipo no salvó la vida, lo dejaré en paz por ahora y lo humillaré la próxima semana. Oh, ¿no eres simplemente la más dulce? Asegúrate de conseguirme algunas fotos, dijo Courney. La escuchó sonreír por encima de la línea. ¿Tienes internet? Úsalo. No eres divertido. Adiós, Dorothy. Hasta luego, Vic. Hump City, 31 de octubre de 2010. Kiborg y su madre, la doctora Stoney, fueron muy amables y serviciales. El doctor Stoney era estricto y severo, pero no lo presionó para obtener demasiada información ni trató de diseccionarlo como le preocupaba que ella hiciera. Sin embargo, ella le dio algunas inyecciones. Vacunas para mantenerte saludable, le dijo. Claro que lo eran, y Naruto era de la luna. Dejando de lado las estúpidas agujas, eran buenas personas. Víctor le había mostrado las instalaciones a las que llamaba hogar. Fue, en una palabra, masivo. Fácilmente tres veces más grande que la cueva dentro de MT. Justice, la instalación de Star Labs fue excavada millas bajo tierra, con una gran sala de estar de un solo piso sobre la superficie. Los subsuelos tenían habitaciones dedicadas a la investigación científica, la mayoría fuera del alcance de Naruto, con lo que estaba bien. Aún así, aunque... Tantas agujas, pensó Naruto con un escalofrío mientras salía de la ducha de alta tecnología. Había pasado una buena parte del día entrenando, y solo se detuvo cuando Víctor entró para echarlo del gimnasio, diciéndole que trabajaba demasiado. Después de eso vino otro examen físico con otra docena de agujas con más de esas llamadas vacunas. Personalmente, Naruto pensó que al Dr. Stone simplemente le gustaba ver cómo se sellaban los agujeros. Deja de ser tan dramático, le dijo Kurama. No es que eso sea lo peor que te perforó la carne. Chirridos de relámpagos y ojos rojos con tres tomoe dentro de ellos destellaron al frente de la mente de Naruto. Volvió a temblar y se puso los boxers y los pantalones médicos verdes que había dejado a un lado antes. Su camisa de rejilla se acomodó contra su piel justo cuando llamaron a la puerta. ¿Sí? Preguntó, abriendo la puerta. La cara sonriente de Víctor lo tomó un poco desprevenido. Vamos, dijo Vic. Levantó tres rectángulos con varias criaturas sobre ellos y los agitó de un lado a otro. Courtney traerá el pequeño terror en cualquier momento. Nos compré películas por días. ¿Vamos a observarlos por unos días? Preguntó Naruto. N no, la sonrisa de Víctor vaciló. Es una forma de hablar, hombre. Oh. Extraño, nunca lo había escuchado antes, dijo. Salió del baño y siguió al adolescente más grande a la sala central. Entrelazó sus manos detrás de su cabeza, extendiendo la mano casualmente y preguntando a Degrin si lo necesitaba. Estaba tranquilo, así que supuso que no. Entonces, no he querido entrometerme, pero me he estado preguntando, ¿de qué roca saliste? Preguntó Víctor. Naruto lo miró. Soy de Puerto Feliz. Técnicamente no era una mentira, pero los seres interdimensionales nunca fueron vistos como algo bueno. Así que Wally solía decirle, de todos modos. ¿Eres de Rhode Island? Víctor arqueó una ceja. Sí, sonrió. Levantó la mano que llevaba el anillo y brilló en consecuencia. Su sonrisa cayó un poco. Yo, eh, solía ser parte de un equipo. Hice algo de lo que no estaba orgulloso, así que tuve que irme. ¿Esto qué hiciste? El keyboard dejó de caminar y lo niveló con una mirada. No fue, malvado, ¿verdad? Hum, sí y no. Ese es complicado. Pero, pero, eh, nadie murió por eso. Naruto se apresuró a agregar. La mirada escrutadora de Víctor permaneció durante un minuto antes de encogerse de hombros. Bien. ¿Eso es todo? ¿Qué? Dijiste que no era malvado. Amigo, salvaste mi ciudad. Te voy a dar el beneficio de la duda. Las palabras hicieron que Naruto se relajara y una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro. Gracias, Víctor. Además, si intentas algo ahora, te detendré con un poco de boya. El adolescente más alto saltó a una posición de pelea exagerada y Naruto se rió. Todavía no has podido evitar que te sacudan la cadera, dijo, sonriendo. Los pocos combates que tuvieron en los últimos dos días demostraron que Saje podía igualar a Kiborg en fuerza. Kiborg no era muy bueno en el mano a mano, a pesar de haber descargado todo lo que hay que saber sobre algo llamado lucha grecorromana y karate. Está bien, primero, soy parte máquina e incluso creo que eso es frío, dijo Víctor, poniendo una mano sobre el centro brillante de su pecho. Luego levantó dos dedos. Segundo, si quieres jugar de esa manera, todavía no puedes vencerme en F30. Los videojuegos no tienen sentido. Naruto gimió y lanzó sus brazos al aire. Primero Wally con sus dibujos animados de Netflix y ahora ustedes y sus videojuegos. ¿Por qué están todos tan enamorados de los accesorios de televisión? ¿Por qué son geniales? Tú, dijo Víctor. Abrió la boca para decir más cuando se escuchó un trino de campanas, alertándolos de que había alguien en la puerta. Cerró la boca y volvió a mirar al rubio más joven. ¿Tregua? Sí, supongo, por ahora, dijo Naruto. Compartieron una sonrisa de rivalidad antes de que el más alto de los dos saliera corriendo a abrir la puerta. Dejó que sus manos se entrelazaran detrás de su cabeza nuevamente y lo siguió tranquilamente. Necesitaba alejarme lo más posible de Kansas, así que hice lo que cualquier adolescente haría en esa situación. Me escabullí, escuchó decir a Stargirl. Cuando Naruto dobló la esquina, su saludo murió en sus labios. Estaba sin su disfraz y con un vestido a cuadros, calcetines con volantes y relucientes zapatillas de color rubí. Tenía una bolsa en una mano y su bastón en la otra. El maquillaje la hacía lucir como una mujer noble que había visto cuando viajaba o en misiones en casa. A pesar del seño fruncido en su rostro, se veía muy linda. Bueno, apuesto a que ustedes dos se veían tan preciosos, dijo Víctor, bromeando juguetonamente. Kiborg, entonces ayúdame, te desmantelaré. Stargirl grunó. Ella lo empujó mientras él se reía a sus expensas e irrumpía en las instalaciones. Como ella estaba mirando tan fuerte como podía al suelo hasta el punto de que no lo notó, Naruto se apartó de su camino. Volvió a mirar a Víctor con una ceja arqueada y le hizo un gesto con el pulgar por encima del hombro. Parecía un poco enojada. Ah, ella está bien. Solo avergonzada de que salió corriendo sin pensar en cambiarse primero, dijo Víctor, agitando la mano. Déjala que se cambie y se enfríe. Mientras tanto, te mostraré lo asombrosos que pueden ser los videojuegos. Un escalofrío presentimiento recorrió la columna de Naruto y gimió. Después de algunas derrotas humillantes, Naruto pudo bajar el control cuando Stargirl finalmente salió del baño. Estaba vestida con su disfraz, el héroe, mientras entraba en la habitación con los ojos cerrados. Su cabello se veía un poco diferente, como si acabara de lavarlo. Hombre, necesitaba eso. Recuérdame que le agradezca a tu mamá por comprar champú, ¿quién eres? Preguntó, deteniéndose en el brazo del sofá. Naruto tardó un minuto en darse cuenta, pero sus ojos estaban fijos en él. Cuando se dio cuenta de que ella estaba hablando con él, arqueó una ceja y luego levantó su anillo. Sus mejillas se oscurecieron. ¿Ese sabio? ¿Sí? Preguntó lentamente, sin saber por qué estaba tan sorprendida. Ella siguió mirando y él se movió incómodo en su asiento. ¿Alguien te ha dicho que no es de buena educación mirar fijamente? Tú no eres mi mamá, espetó ella, aparentemente fuera de los pensamientos en los que se había perdido. Victor resopló y Naruto la miró como un bubo, preguntándose qué provocó esa comparación. Se cruzó de brazos y miró la pantalla. ¿Es el nuevo milenio o algo así en tu mundo? ¿Qué? Preguntó. El codo de Victor golpeó su costado. Está preguntando por tu malla, amigo. No es. Uf, odio repetirme, te vallo, gruñó Naruto en su mano. Volvió a mirar a Stargirl, que deliberadamente evitaba mirar en su dirección. Mira, no soy un extraterrestre. No soy un Green Lantern, soy un agente de The Green, la fuerza vital que gobierna toda la vida vegetal. Simplemente uso un anillo y hago construcciones como Green Lanterns. A ser. También es de Rhode Island, dijo Victor. Stargirl todavía miró así a otro lado y Keyboard puso su ojo humano en blanco. Vamos, Courtney, quítate la máscara y relájate. No creas que no te voy a delatar. Sí, gracias, Victor. Demasiado para una identidad secreta, dijo Stargirl, o mejor dicho, Courrey. Levantó la mano y tiró así abajo de la máscara para que se enrollara alrededor de su cuello. Vaya, y antes pensaba que era linda, pensó Naruto. Parece que las hormonas de alguien están actuando. Kurama resopló. Destornillar. No era mucho mejor con Artemis o Megan, y Megan estaba saliendo con Superboy. Dices eso como si yo debería preocuparme por tus amigos Bolsa de Carne y sus rituales de apareamiento. Yo, tú, cállate. Hola. Una mano se movió frente a su rostro, sacándolo de su conversación interna con un parpadeo. Courney dejó caer su mano a su cadera y arqueó una ceja. ¿Hablando con las voces en tu cabeza otra vez? Sí. No, Er, es complicado, dijo, frotándose los ojos. Lo siento, The Green y The Red tienen la costumbre de tener una pequeña charla. Mentir en la primera cita no te ayudará a entrar en sus pantalones, se burló la voz. Volvió a gemir, pero ignoró la voz. No valía la pena el dolor de cabeza. Eso debe ser molesto, dijo Víctor. Él sonrió. Sé lo que te animará. Una buena noche de películas de terror a la antigua. Ahora estamos hablando. Dijo Courney. Saltó al asiento a la izquierda de Naruto, lo que dejó poco espacio entre ellos. Mientras ella colocaba su bastón contra el brazo del sofá, él se deslizó un poco para darles un poco más de espacio. Simplemente estaba agradecido de que fuera un sofá tan grande, de lo contrario habría recibido una mirada extraña de Víctor. Está bien, ya que parece haber salido de debajo de una roca, dijo el kiborg en cuestión, poniéndose de pie y sosteniendo las tres opciones. Tú eliges, Courts. Tenemos la película de terror que moja los pantalones del año pasado, Wicked Scary, el Splatterhouse lleno de sangre y vergonzoso, o el clásico de culto tan malo que es bueno, Mantin. Al escuchar los títulos, Naruto la dio la cabeza hacia un lado. ¿El hombre cosa? Preguntó. ¿Eso es una película? Es un clásico de culto. Víctor reiteró. El monstruo de un pantano del sur de Florida anda protegiendo su tierra, matando a un montón de malos codiciosos mientras lo hace. Suena como una copia de The Swamp Team, no sé cómo se sentiría al respecto, dijo y se cruzó de brazos. Se preguntó cómo reaccionaría el avatar de The Green ante una película como esta. Resopló, sabiendo que el avatar de The Green probablemente lo tomaría como un cumplido. ¿La cosa del pantano? Courtenay y Víctor compartieron una mirada antes de volver a mirarlo y preguntar. ¿Pensé que era un mito? Si él es un mito, entonces llámame uno también. Él es el que me enseñó sobre The Green, dijo Naruto. Continuaron mirándolo y él puso los ojos en blanco. Créeme, eso no es lo más extraño que podría decirte, te vallo. Ajá, claro. Courtenay puso los ojos en blanco. A principios de mes, vine aquí con algunos otros héroes para salvar a una joven alienígena de los esclavistas intergalácticos, dijo Naruto. Ajeno a su incredulidad, frunció los labios y se frotó la barbilla. Me pregunto cómo le va a Kori. Espero que esté bien. Realmente no estás bromeando sobre esto, ¿verdad? Preguntó Courtenay. Sabrás cuando estoy bromeando, dijo encogiéndose de hombros. Sus manos entrelazadas detrás de su cabeza. ¿Vamos a ver una película o qué? Podría estar entrenando ahora mismo. ¿Necesitas un pasatiempo? Dijo Victor. Entrenar es mi hobby. Hizo una pausa e inclinó la cabeza. Bueno, eso y la degustación de ramen. ¿Ramen? Preguntó Courtenay. Una mano mecánica tapó la boca de Naruto antes de que pudiera decir algo. No lo hagas empezar. Confía en mí. Él y mi mamá discutieron sobre eso todo el día de ayer, dijo Victor. Le tendió las películas. Pero tienes razón. Elige una película antes de que tus padres vengan a buscarte. Splatterose, dijo después de pensar un momento. Victor asintió y preparó la película, y Naruto se preparó para lo que aprendería a llamarse una noche llena de queso de los 80. Había un montón de bromas entre los dos adolescentes que volaban por encima de su cabeza, debido a una historia cultural que aún tenía que ponerse al día, pero aún así se divertía. También era importante señalar que a Kurama le encantaba el género slasher film y exigió que vieran más en su tiempo libre. Jump City, 3 de noviembre de 2010. El verde amaba Jump City. Esa es la única razón por la que Naruto pudo encontrar que explicaría por qué no sintió la necesidad de irse. Era una rareza en el país, tener parques que no eran arrancados o destruidos a diario, y ahora tenía una gran cantidad de vegetación que rodeaba sus fronteras. Sin embargo, la causa de esa vegetación también puede ser motivo suficiente para que se quede. ¿Quién sabía cuándo The Rock intentaría revivir a su avatar nuevamente? Era una cómoda excusa para quedarse. La casa de la isla de Stone también fue una característica bastante agradable. Hoy, sin embargo, estaban lejos del edificio de Starlabs. Victor y su madre habían discutido por algo antes, pero Naruto estaba demasiado cansado para preocuparse. Hacía tiempo que había aceptado el hecho de que nunca sería una persona madrugadora alegre. Por eso fue un poco molesto cuando Victor empujó una gran camiseta dorada y azul sobre su cabeza, pero el keyboard lo perdonó con bastante facilidad. El dedo meñique fue reemplazado en un tiempo récord. El keyboard corrió por las instalaciones mientras Naruto desayunaba y procesaba cualquier información que The Green decidiera transmitirle. Para cuando estuvo despierto, se encontró de regreso en tierra firme, siendo guiado por Victor para que se sentara en un incómodo banco de metal. ¿Uh, me perdí de algo? Preguntó Naruto, mirando a su alrededor y encontrando a la mayoría de las otras personas usando insignias como la camiseta que él usaba. A través de un gran campo de hierba cubierto de tiza había más gente, aunque habían estado vestidos con los colores verde y blanco. En el campo había un grupo de hombres, la mitad vestidos de azul y dorado, la otra mitad de blanco y verde. Fútbol LL. Victor victorió, golpeando el aire con ambos puños. La gente a su alrededor tuvo reacciones similares. El adolescente grande tenía una sudadera con capucha azul, un resorte dorado con puños y grandes ojos cómicos pegados en el centro de su pecho. Le sonrió al rubio. Este es el mejor deporte del país, solía jugar antes, ya sabes. Esto. Hizo un gesto hacia su ojo cibernético y Naruto sonrió. Victor había estado tratando de ser inclusivo, para ayudar a Naruto a entender el mundo, particularmente este rincón del mundo. Los videojuegos no se conocían, pero la mecánica de los autos y la jerga técnica de las computadoras, que estaba seguro de que a Robin le costaría mucho seguir no encajaban con el grueso caneo del rubio. Fue conmovedor que el adolescente quisiera ayudarlo a comprender, y nunca rechazaría una rama de olivo extendida. Entonces supongo que eres el mejor tipo para enseñármelo, dijo. Un destello apareció en el ojo humano de Victor, y con entusiasmo se sumergió en la historia, las reglas y los reglamentos del deporte. Pasaron 15 minutos antes de que Naruto se salvara del entusiasmo de Victor. Victor estaba a la mitad de la explicación de una jugada ofensiva promedio, cuando se les unieron Courtney y su padrastro, Patrick Pat Dugan. ¿Tú eres el que salvó sus queisters, eh? Preguntó Pat, bajando un poco la voz mientras estrechaba la mano de Naruto. Pat Dugan era un hombre corpulento, y no del estilo rotundo. Tenía un sentido de sabiduría para él, del mismo tipo que tenía Jiraiya, que tenía Kakashi. Era una sabiduría de combate, de guerra. Estaban bien, solo intervine para tratar con Kirush. Es mi trabajo, te vayó, dijo Naruto. Pat se rió entre dientes y retiró su mano. Se sentó al otro lado de la chica, colocando a su hijastra entre ellos. Algo, notó Naruto, hizo poco para mejorar la mirada ligeramente molesta que estaba en su rostro. ¿Courtney me dice que eres un linterna verde? Preguntó Pat, con un brillo de diversión en sus ojos. Uf, Naruto dejó caer la cabeza entre sus manos. Victor y Courtney se rieron mientras el rubio con patillas le daba al hombre mayor una mirada cansada. Soy diferente, pero sí. Claro. Lo que sea. Ya no me importa. Si lo sabes. Bromeó la voz. Naruto lo habría mirado con furia si hubiera sabido a, cómo se veía y ve, de dónde venía. Entonces, comenzó Courtney, ¿no eres un extraterrestre? No. ¿Eres humano? La última vez que revisé. Terror de Island. Es donde viví después de que me echaran del pantano, te vayó. Con la cosa del pantano. Tanto ella como su padrastro le estaban dando una sonrisa de incredulidad. Él levantó una ceja en desafío. Ustedes recuerdan que hice que un montón de árboles salieran del suelo, ¿verdad? Muy bien, tal vez conociste a la cosa del pantano, dijo Courtney encogiéndose de hombros. ¿Qué hiciste antes de eso? ¿Antes qué? ¿Antes de vivir en un pantano? Oh. Me entrené para ser un ninja. No puedo decir si estás hablando en serio o no, dijo, ajena a la forma en que los ojos de Pat se habían entrecerrado. Naruto se dio cuenta, pero optó por no comentar. En cambio, puso una sonrisa en su rostro. Así probando mi punto, dijo. Eso no prueba nada, resopló. Claro que lo hace. Argumento. ¿Cómo crees que podría hacer clones? ¿O usar el Rasengan? ¿Esos son trucos ninja? Pensé que se suponía que los ninjas eran asesinos silenciosos, no armas de destrucción masiva. Jim. No sé lo que eso significa. ¿Qué qué significa? Víctor preguntó, sentándose de nuevo. Ahora tenía una bolsa de palomitas de maíz. Naruto tuvo que hacer una doble toma. ¿Cuándo él? Mientras hablabas con la bolsa de carne, la mitad de la bolsa de carne fue a buscar comida, dijo Kurama. Gracias, Adam. ¿Qué significa eso? Ah. Sus mejillas ardían y apartó la mirada de su compañero rubio. No creía que ella alguna vez lo llamaría así. ¿Cómo iba a saber eso? Wow, uh, estoy, estoy halagado, pero, ¿en qué estás pensando? Su respuesta nerviosa a la respuesta nerviosa de él sirvió como una buena fuente de diversión para los otros dos miembros de su grupo. Bueno, claramente quisiste decir, Naruto fue interrumpido cuando el suelo comenzó a temblar. El campo comenzó a colapsar. La mayoría de los Coast City Sharks visitantes cayeron al suelo en un pozo. Los Jump City Springers pronto cayeron en el mismo destino, y en poco tiempo, todo el campo de fútbol era escombros. La gente gritó, de la devastación se levantó una figura oscura. Vestido con un ajustado uniforme negro y morado había un hombre. En su cabeza había un casco rojo con forma de estrella. Una gran réplica del hombre apareció detrás de él. Gente de Jump City. Gritó el hombre, su voz realzada a través del enorme doble ganger. Soy Evil Star, y todos ustedes se inclinarán ante mí. Oh, no, no acaba de decir eso. Víctor gruñó, mientras se quitaba la sudadera con capucha. Lo dejó caer al suelo y su brazo se convirtió en un cañón. No lo hizo. Kiborg saca a la gente de aquí, ya vuelvo. Courtney dijo mientras se abría paso entre la multitud asustada para llegar a algún lugar escondido. Pat, igualmente, se deslizó entre la multitud tras ella. Víctor obligó a su brazo a moverse hacia atrás y comenzó a llevar a la gente a un lugar seguro, su forma imponente se destacaba como un faro en la noche. Naruto, de ideas afines, blandió su anillo y se cambió a su aduendo de sabio con un destello verde. La multitud vio esto y se apartó de su camino cuando el agente de The Green se elevó en el aire. La gente a ambos lados del campo comenzó a animar. Oye idiota. Señaló con el dedo al hombre enmascarado de estrellas. Cometiste un gran error al venir aquí. Otro Green Lantern, se burló Evil Star. Él sonrió. ¿Son tan débiles los terrícolas que necesitan cuatro linternas verdes? ¿Qué? ¿Me llamaste? Preguntó Naruto con los dientes apretados. Realmente no pensó que se enfadaría tanto como lo hizo, pero, lo llamó. Se burló la voz. Corre, chico. No me importará arrancarte el anillo de la mano cortada, dijo Evil Star. Su actitud condescendiente tocó los botones correctos para enojar al rubio. Bueno, dijo Naruto mientras giraba su cuello de un lado a otro. Las grietas llenaron el aire y levantó los brazos en una postura lista. Voy a disfrutar esto mucho más de lo que debería. Y tiene espíritu. El villano se rió. Su sonrisa permaneció en su rostro. Siempre me sorprenderá lo rápido que mueren los jóvenes. Mucho más de lo que debería, dijo Naruto de nuevo, principalmente para sí mismo. Los dos se miraron fijamente, el mundo se quedó mudo a su alrededor, antes de que la enorme mano de Evil Star se disparara en un golpe. Naruto salió disparado por el aire y se estrelló contra la valla publicitaria del estadio. La gente gritó horrorizada y Evil Star echó la cabeza hacia atrás mientras reía. Todo ladra y no mueve. Qué patéticamente típico del Green Lantern Course, dijo. Su sonrisa se convirtió en un seño fruncido confundido cuando el cuerpo marcado en la valla publicitaria se vio repentinamente envuelto en humo y un tronco astillado cayó al suelo. ¿Qué? El villano se frotó los ojos y miró el lugar. No pensé que los humanos fueran tan frágiles. O hechos de madera. Oye, imbécil. Evil Star se dio la vuelta, solo para que una enorme mano verde lo aplastara como una mosca justo donde había enviado al adolescente. Naruto sonrió y se hizo crujir los nudillos cuando sus construcciones se disiparon. Vuelvete turbado. Chico, gruñó Evil Star mientras se volvía a poner de pie. La energía se acumuló alrededor de sus manos mientras flotaba hacia el cielo. Te destriparé. Eres bienvenido a intentarlo, dijo Naruto. Eludió la construcción afilada que envolvió la mano de Evil Star. Siguió un aluvión de golpes, cada uno de los cuales fue un intento de puñalada que Naruto evitó. Vaya. Cuidado ahí, te vallo. Casi me alcanzas con esa. ¿Es un requisito necesario para cada linterna verde ser tan desagradable como tú? Evil Star preguntó alrededor de sus puñaladas. Está bien, eso es todo, imbécil. Naruto atrapó la siguiente puñalada en su mano. Acercó a Evil Star y miró fijamente los ojos blancos del hombre. Él trajo su puño hacia atrás. No soy un Green Lantern. Me llamo Saje. El golpe que siguió envió a Evil Star disparada hacia el suelo. El descenso del villano fue detenido abruptamente por una corriente blanca de energía que lo atrapó por la cintura. Evil Star jadeó cuando el aire fue expulsado de sus pulmones. Miró hacia arriba para ver a una chica rubia vestida con un traje de estrellas que sostenía el bastón que lo había atrapado. Hola, aún no nos conocemos, dijo. Soy Star Geary. Acabas de atacar mi ciudad. Tu ciudad. Repitió Estrella Malvada. ¿Qué tipo de ciudad tiene dos héroes? Bueno, sobre eso. Star Geary giró en el aire y azotó a Evil Star hacia las gradas de Hump City. Antes de que pudiera golpearlos, Kiborg levantó su brazo en forma de cañón y lanzó una ráfaga masiva en la cara del villano. El disparo lo derribó por los aires. Eso es para mi estadio, imbécil. Kiborg llamó al villano volador mientras la gente vitoreaba. Evil Star se atrapó en el aire y miró al Kiborg. Levantó la mano, preparado para disparar otra ronda, cuando Naruto habló detrás de él. Yo no haría eso si fuera tú, dijo. Evil Star saltó y se dio la vuelta. Vaya, por Dios. Recuérdame poner una campana en tu cadáver, se quejó el villano. Frunció el seño a Naruto, la energía púrpura se reunió alrededor de su mano. ¿Qué pasa? No puedes pelear tus propias batallas, chico. No solo mi batalla, dijo Naruto. Señaló hacia arriba y Evil Star siguió su mirada. Stargirl llegó volando y entregó un fuerte golpe con su bastón. Vieron al villano disparar al suelo y golpear los escombros que causó. Naruto se giró y asintió a la chica. Buena esa. Es un bastón terriblemente bien equilibrado, dijo Courtney, sonriendo al arma. Si fuera demasiado pesado en la parte superior, perdería potencia en el columpio. Confío en tu palabra, dijo. Observó al villano con casco volver a ponerse de pie y se encogió cuando Víctor dejó caer un codo sobre la espalda del hombre. Sabía por experiencia lo dolorosos que podían ser los golpes de Kiborg, pero no quería saber cómo se sentía una articulación de metal perforada en su columna. Su atención se dirigió al borde del campo, donde la gente se había reunido para ayudar a los jugadores. Tenemos que terminar con esto, murmuró. Un fuerte golpe seguido de un grito atrajo su mirada hacia donde había estado Víctor. Cuando encontró al hombre semi máquina, Víctor estaba cayendo hacia la tierra. Stargirl corrió en su ayuda, dejando a la gente del verde solo para enfrentarse al villano en ascenso. Chico, has agotado mi paciencia, gruñó Evil Star. ¿El llama a eso un gruñido? Se burló Kurama. He tenido gas que sonaba más intimidante. Tiendo a hacer eso. Naruto se encogió de hombros. Levantó las manos e hizo un gesto para entrar. ¿Qué vas a hacer al respecto? Oh, te mostraré lo que haré, dijo Evil Star. Su puño ganó un caparazón de luz a su alrededor y se abalanzó sobre el héroe rubio. Extinguiré tu fuego de un solo golpe. Wow, mi abuela dijo algo así una vez, dijo Naruto. Extendió la mano y atrapó el puño del villano. Ocultó un escalofrío. Había algo en la energía que emitía Evil Star que a The Green no le gustaba, y disfrutó de la mirada de sorpresa del villano enmascarado. Él sonrió. Sí, no tan impresionante. La abuela en realidad me hizo mover cuando me golpeó. Pequeño insolente. Te mataré. El otro puño de Evil Star salió disparado y lo atrapó también. Apretó su agarre en las manos del villano. Lanzó las manos de Evil Star a ambos lados y luego agarró al hombre por la cabeza. Naruto echó la cabeza hacia atrás y luego la arrojó hacia adelante. Revoloteó, aturdido por un momento, y Evil Star fue derribado, pero permaneció en el aire. ¿Acaso me acabas de dar un cabezazo? Preguntó el villano mientras frotaba la nueva abolladura en su casco. Sí. Realmente tengo que dejar de hacer eso, dijo Naruto principalmente para sí mismo. Se sacudió los restos de las campanas que sonaban y corrió al villano. Extendió su brazo y atrapó a Evil Star alrededor del cuello, antes de alejarse de los civiles. Tomemos la ruta escénica. Naruto le dijo a su cautivo. Suéltame, muchacho. El villano gritó indignado. ¿Impresionarte? No sé por qué querrías eso, pero, de acuerdo. Él sonrió y comenzó a hacerlos girar. Mientras giraban y volaban, cambió su agarre para parecerse al loto primario, sujetando los brazos del villano a sus costados. Cuando The Green le dijo que estaban fuera de los límites de la ciudad, los inclinó hacia el suelo. Déjame ir. Gritó estrella malvada. No te preocupes, no te dejaré ir. Naruto cerró los ojos y esperó haberlo hecho bien. Justo antes de que tocaran el suelo, gritó. Primar y Lotus. La tierra y la arena que se lanzaron al aire serían suficientes para volver a llenar el campo de fútbol cinco veces. Con un gemido, Naruto empujó a Evil Star fuera de su cuerpo y rodó sobre sus manos y rodillas. Tropezó al volver a ponerse de pie, pero se enderezó y se llevó una mano a la cabeza que le dolía un poco. Su atención se centró en el hombre inmóvil y, después de una rápida verificación del pulso, se sintió aliviado al notar que el hombre estaba vivo. Uf. Menos mal que lo dejé ir. Se rió y luego hizo una mueca. Sus manos volvieron a su cabeza y sus ojos se cerraron. Oh, Busy Bro, ¿cómo hiciste eso cada vez? Morir. Esa fue toda la advertencia que recibiría antes de que Evil Star saltara del suelo y le diera un gancho brutal que le reorganizar a los órganos en el estómago. Naruto fue derribado y aterrizó sobre su trasero. Después de rodar sobre sus manos y rodillas, una tos de sangre brotó de sus labios, seguida de una bocanada de aire. Wow, en realidad sentí eso, dijo una vez que pudo respirar de nuevo. La débil risa fue seguida por un gemido de dolor. Evil Star gruñó y le dio una patada en la cabeza, derribándolo. El villano, claramente todo poder energético y no basado en la resistencia, jadeó. Si no fuera por tu mejilla, podría extrañarte una vez que estés muerto, gruñó Evil Star. Pateó a Naruto en el estómago, tirándolo a un lado por unos pocos pies. Ah, ahora me siento cálido y confuso. Naruto tosió de nuevo y se empujó sobre sus manos y pies. Le sonrió al villano y levantó los puños. ¿Eso es todo lo que tienes? ¿Alguna vez te quedas abajo? Preguntó Estrella Malvada. Más luz púrpura se reunió alrededor de su forma. No realmente, dijo. Pero no creerías cuánta gente me pregunta eso, te vallo. Admiro tu tenacidad. Has durado más que los otros lanterns a los que me he enfrentado, dijo Evil Star. Entonces, un chasquido repugnante llenó el aire. Seguido por otro. Las respiraciones laboriosas de Evil Star se nivelaron y en segundos, la luz se atenuó. Evil Star se sacudió los hombros y sonrió al adolescente estupefacto. ¿De verdad creías que era tan débil como para que los niños me mataran? Amigo, no quieres saber lo que pensé de ti, dijo Naruto. Cerró los ojos cuando Natural Energy comenzó a llenar y curar sus heridas. Él se rió. Sin embargo, lo admito. Tú sabes cómo repartir un puñetazo. Es extraño tener un enemigo al que tanto quiero ver muerto, pero en realidad disfruto bromear con él, dijo Evil Star. Sus manos comenzaron a brillar de nuevo y sonrió. Ahora sé por qué de rogués están tan enamorados de su estreac. Creo que te refieres a Flash. Cállate y muere, dijo Evil Star. Lanzó sus manos frente a él, liberando una gran corriente de color violeta blanco que Naruto combinó con un rayo de color verde. Estaban atrapados en un punto muerto, ninguno de los lados ganaba o perdía terreno. Evil Star apretó los dientes. Tu anillo no irradia las mismas energías que un linterna verde. ¿Acabas de darte cuenta de eso? Preguntó Grants Lantern, divertido. Miró detrás del villano y su sonrisa creció ligeramente. Te lo dije antes, el nombre es Saje. No soy un Green Lantern. Es uno de nosotros. Evil Star miró hacia atrás, pero no pudo moverse a tiempo para evitar las explosiones que golpearon su espalda. El dolor desvió su atención del estancamiento, y Naruto vertió más en su rayo, abrumando la energía violeta blanca. Evil Star se vio envuelto por todo el poder sónico, cósmico y de green. La colisión de las energías provocó una pequeña explosión que obligó a los adolescentes a taparse los ojos. Cuando pudieron ver a través del humo, encontraron a Evil Star en el centro de un pequeño cráter con un anillo negro. Su cuerpo humeaba, se quitó el casco para revelar que sus ojos estaban en blanco y su pecho se agitaba mínimamente para mostrar vida. Creo que eso requiere un boho ya. Dijo Victor mientras su cañón volvía a su mano. Él les sonrió, lo que tanto Naruto como Courney le devolvieron completamente. Miraron a su enemigo inconsciente y compartieron una mirada insegura entre ellos. ¿Y ahora qué? Preguntó Courney. JCPD no puede detener a este tipo. Se enfrenta cara a cara con Green Lanterns. Oye. Naruto frunció el seño. Eso es un cumplido. No es un linterna verde, te vallo. Se quejó. Bueno, si no lo quieres, con gusto te lo quitaré de las manos, dijo una voz familiar desde arriba. 10. Fenómeno. Hunt City, 3 de noviembre de 2010. Naruto, Victor y Courney miraron hacia arriba para ver a Al Lantern descendiendo en un suave deslizamiento. Aterrizó y se le unieron los héroes al lado hombre halcón y mujer halcón. Green Lantern tenía una pequeña sonrisa en su rostro. Me alegra ver que te mantienes ocupado, chico, dijo. Naruto ofreció una pequeña sonrisa propia. Encantado de verte, también, dijo. Su sonrisa se ensanchó una fracción de pulgada cuando agregó, Al. Te dije que no usaras mi nombre. La molestia de Al era genuina, pero había una pequeña cantidad de diversión que irradiaba de él, ¿cierto, Al Lantern? Naruto le guiñó un ojo. Al negó con la cabeza y luego hizo un gesto a sus asociados alados. Estoy seguro de que conoces a mis amigos, hombre halcón y mujer halcón. Preguntó. Los adolescentes asintieron. Víctor y Courtney se enderezaron mientras Naruto inclinaba la cabeza. ¿Cómo funcionan tus alas? ¿Son reales? En lugar de responder, los aux miraron a Al. Tiene un poco de actitud, dijo. Mujer halcón se cruzó de brazos y dirigió una sonrisa divertida a Linterna Verde. ¿Y estás seguro de que no es un Linterna Verde? Ella preguntó. Ja, ja. Muy gracioso, Sheera. Linterna Verde frunció el seño. Aukman negó con la cabeza y dio un paso adelante, tendiéndole la mano al chico rubio. Naruto lo tomó en una sacudida tentativa. Superman y Batman nos contaron mucho sobre ti, Sage, dijo. Incluyendo por qué dejaste el equipo. Antes de que te preocupes, debes saber que aprobamos tus acciones, no por lo que sucedió, sino por las razones detrás de esto. Un halcón solo puede volar con dos alas, y una bandada no está hecha de alas. Un pájaro. Esa es probablemente la forma más extraña en la que he escuchado a alguien decir que debes quedarte al lado de tus amigos, dijo Naruto mientras retiraba su mano. Ignoró las miradas inquisitivas que Courtney y Victor le enviaban. En cambio, imitó a su compañero héroe vestido de verde y les hizo un gesto. Estos son mis amigos Kiborgi, Stargiri. Los hemos estado vigilando, dijo Aukman. Estrechó las manos de los adolescentes, deteniéndose en Courtney y con una pequeña sonrisa. La liga siempre está buscando más miembros y Diana ha estado presionando a los malditos con el genoma y para que piensen en agregar más mujeres a la lista. Oh, wow, gracias, dijo Courtney, sonrojándose detrás de su capucha. Cuando Mujer Halcón se volvió para dirigirse a Naruto nuevamente, vio que Victor le daba a Courtney una pequeña sonrisa. Saje, Mujer Halcón atrajo la mirada del joven héroe hacia ella. A pesar de tus acciones y del relato de Batman de lo que ocurrió, también estás siendo considerado para una segunda oportunidad con el equipo. Bueno, gracias por la oferta, pero, voy a donde me dice The Green, no de Leage, dijo Naruto. Miró a Victor y Courtney antes de volver a mirar a los tres Leagers. Si necesitas una mano, estaré en Hump City. Puedo entender eso. Las cosas empiezan a ponerse interesantes aquí, dijo Hal, dando un paso adelante y cruzando los brazos mientras miraba a Evil Star. ¿Cómo demonios salió de su celda en Oa? Él no dijo, dijo Victor. Se cruzó de brazos y miró al villano. Todo lo que sabemos es que demolió nuestro campo de fútbol y tiene un problema con los Green Lanterns. Hablando de eso, realmente tenemos que trabajar en esto en el que me confunden con ustedes, date vayo, dijo Naruto con amargura. Miró con furia a la linterna y se cruzó de brazos. El verde estuvo aquí primero y tuvo campeones mucho antes de que ustedes vinieran a la tierra. Tómalo con los guardianes, chico. Oh, confía en mí. Lo haré. Uh. Hal le dio al niño una sonrisa atorcida y puso Evil Star en una burbuja verde. Bueno, tengo que ir a hacer una entrega intergaláctica. Hombre halcón, mujer halcón, dile a John. Claro. Le informaremos en la reunión. Hombre halcón asintió. El Green Lantern despegó en un rayo de luz y el guerrero alado miró a los tres héroes. Ya sea que se unan o no a la liga, ustedes tres son héroes y, como tales, son aliados. Si hay algo que necesiten, cualquier cosa, no duden en preguntar. Ahora que lo mencionas, dijo Naruto. Se frotó la barbilla. Hay una cosa que me gustaría preguntar. ¿Nos han advertido sobre tu adicción al ramen? Dijo Aukuman. Maldita sea, Waiji. No iba a preguntar eso, dijo. Ninguno de los presentes le creyó, a juzgar por sus miradas escépticas. Ignorando su falta de fe, continuó. Coriandr, la tamaranean. ¿Podrías decirle dónde estoy? ¿Tal vez establecer una forma de comunicarte con el equipo? Los Aux compartieron una mirada insegura antes de que Aukuman pusiera una mano en el hombro de Naruto. Las heridas, aunque están vendadas, todavía se están curando, amigo mío, dijo. Naruto asintió y trató de no mostrar su decepción. Aukuman apretó el hombro de Naruto. No te preocupes, joven Saje. Te juro que cuidaremos de la joven Starfire, como si fuera nuestra. ¿Estrella de fuego? Víctor repitió. Courtney le dio un codazo. Gracias, hombre halcón. Dijo Naruto, con una sonrisa sincera en su rostro. Aukuman sonrió y retiró su mano. Él y su esposa se quitaron los cascos. Ambos eran de piel clara, Aukuman tenía cabello rubio dorado y Aukuman tenía un castaño claro. Ambos tenían ojos azules. En este momento, comparto una pequeña confianza con mis nuevos aliados. La gente me llama Aukuman, pero mis amigos me llaman Carter, dijo Carter. Se metió el casco bajo el brazo y volvió a estirar la mano. Pasillo Carter. Y yo soy Shiera Hall, dijo Shiera, sonriendo mientras observaba a su esposo estrechar la mano de los tres jóvenes. Una vez que terminaron las bromas, se pusieron los cascos nuevamente y extendieron sus alas. Ahora, la última vez que revisé había personas que necesitaban ayuda, dijo Aukuman. Él y mujer halcón despegaron, sus alas hicieron que una pequeña nube de polvo se disparara. Carter y Víctor, una vez que estuvieron libres de su ataque de tos, se enderezaron y compartieron sonrisas entre ellos. Dos miembros de la Liga de la Justicia habían ofrecido voluntariamente sus identidades y amistad. Naruto observó con una sonrisa cómo se les ocurrió. Amigo, dijo Víctor. Conocimos a Green Lantern y de Aukus. Sí. Carter y asintió. La Liga de la Justicia sabe de nosotros. Sí. Vamos a lugares, bebé. Víctor levantó los puños en el aire. Voy ya. El primer lugar al que deberíamos ir es de vuelta al campo, dijo Naruto. Se sintió un poco mal por interrumpir el momento, pero el deber debería ser lo primero. Deberían haber vuelto a Jump una vez que Al se llevó a Evil Star, pero en retrospectiva es 20-20. Conjuró una plataforma para que Víctor se parara y luego, con Courtney saliendo disparada delante de ellos, voló de regreso a Jump City. Su ciudad. Jump City, hogar del sabio. Naruto sonrió. Le gustó cómo sonaba eso. Jump City, 5 de noviembre de 2010. Mamá. El grito horrorizado sacó a Naruto de su meditación. Le habría molestado el grito de Víctor, pero dado que se había quedado con los stones durante casi una semana, pensó que había sido suficiente para que él entendiera cuál era y cuál no era el comportamiento normal de la madre. E hijo duro. El grito de horror no era normal, y supo que algo andaba mal. También ayudó que The Green hubiera soltado un grito estrangulado de dolor y Kurama rugiera con furia. ¿Qué sucedió? Preguntó tan pronto como se deslizó en el comedor. Víctor estaba golpeando el costado de su cabeza, varios escáneos de luz emitidos desde su ojo cibernético. Un segundo estaba hablando con mi mamá, al siguiente ella desapareció, dijo. Cuando el espectáculo de luces se detuvo, maldijo y golpeó la mesa con los puños. No estoy recogiendo ninguna energía residual. ¿Se puede teletransportar? Preguntó Naruto, envolviéndose en la energía de The Green y yendo al modo sabio. Inmediatamente abandonó Sagemode, corrió al fregadero y vomitó. Él gimió y se apoyó contra la encimera. Puedo y no puedo sentirla. Eso no tiene sentido, eso no debería ser posible. Oh, Kami, alguien ha perturbado a The Green de la peor manera. Maldita sea, esto no es una broma. ¿Qué pasaría si un supervillano se la llevara? Entonces, estúpida. Ahora tengo enemigos. Víctor entró en pánico mientras continuaba divagando sobre los sospechosos. Naruto, recuperándose de su experiencia desorientadora, se acercó y le puso una mano en el hombro. Vic. Miró a Víctor con una mirada determinada cuando el kiborg lo fulminó con la mirada. La encontraremos, pero necesitas calmarte. Enojarte no va a ayudar en la situación, créeme, lo sé. Deberíamos llamar. Un timbre repentino lo interrumpió. Es Kourney. Víctor murmuró. Dan, ella es buena, te vayó, dijo Naruto. Víctor asintió y luego respiró hondo para relajarse a la fuerza. La pondré en el alcaboz, dijo. Caminó así a la pared y puso su mano contra ella. Su ojo cibernético brilló azul antes de que la voz aterrorizada de Kourney irrumpiera, acompañada por gritos de niños en el fondo. Chicos. Sonaba aliviada. Necesito su ayuda. Mamá y Pat se han ido. Justo cuando estábamos almorzando tarde en Spa 6. Si no fuera por el pase de último año, yo no, Michael lo haría. He estado solo. Tengo como seis niños aquí llorando por sus padres. N necesito vigilancia, fotos satelitales, cualquier cosa, Vic. Kourney, mi mamá también se fue, dijo Víctor, compartiendo una mirada preocupada con Naruto. Mierda, Vic, yo, no, Michael, SHH. Está bien, está bien. Los llantos del niño continuaron en el fondo. Un choque repentino hizo que los dos saltaran y los gritos de los niños se hicieron más fuertes. Oh, Fusage, tienes que salir y ejecutar el control de daños. Vic, encuéntrame en Spa 6 y vamos a las escuelas. Estamos en eso, te vallo. Dijo Naruto. Se vistió, pero se mantuvo fuera del modo sabio y acompañó a Víctor al garaje. No me gusta esto. Para nada, dijo Víctor mientras se subía al auto flotante que él y su mamá diseñaron. Yo tampoco, dijo Naruto. Atrapó el dispositivo que le arrojaron y arqueó una ceja. ¿Para qué es esto? Ponlo en tu oído y mantente en contacto, dijo Víctor, y esperó hasta que Naruto lo hizo antes de asentir. Ten cuidado, Saje. No sabemos a lo que nos enfrentamos. Haz lo mismo. Haré algunos clones para ayudar una vez que descubramos qué está pasando, dijo. Kiborga aceleró el motor y se alejó. Naruto se quedó flotando en el garaje vacío por un minuto y apretó la mandíbula. Sería muy amable si alguien pudiera decirme lo que sabe, pensó. Ojalá pudiera, Naruto, pero estoy tan despistado como tú normalmente, dijo Kurama. El verde no le dio nada. Sus ojos se entrecerraron. Eso es lo que me temía. Los niños fueron reunidos y llevados a la escuela secundaria Hump City, donde varios estudiantes del último año y del tercer año estaban preparando suministros, entreteniendo o cuidando a los niños más pequeños. Veinte minutos después, Naruto hizo treinta clones para cubrir partes de la ciudad, vigilando a otros jóvenes en problemas, o tratando de causarlos, mientras él mismo iba a ayudar a sus amigos. Fue asaltado a preguntas nada más entrar al gimnasio. ¿Qué sucedió? ¿Alguien hizo esto? ¿Dónde está mi mamá? ¿Dónde está mi papá? Oye. La voz alta y atlética de un adolescente resonó en el gimnasio. Tenía la piel oscura, el pelo muy corto y vestía un chándal rojo, con la chaqueta desabrochada para revelar una camiseta amarilla con un sol blanco. El adolescente se paró frente a Naruto con los brazos cruzados. Ustedes escucharon a Stony, nadie sabe lo que está pasando, y estamos tratando de mantener a los otros niños tranquilos. No ataquen a alguien cuando entren por la puerta de esa manera. Los otros niños comenzaron a alejarse, refunfuñando o luciendo bastante perdidos y asustados. Simplemente están asustados, dijo Naruto una vez que los niños se fueron. Él sonrió. Gracias, sin embargo. No hay problema. Mi nombre es Jeff Jackson. Todos me llaman Hax, dijo Hax, ofreciéndole la mano. Naruto lo tomó y estrechó la mano. Sabio. Stony dijo que vendrías, él está allí con Courtney y Whitmore. Hax señaló a los dos. Estaban sentados a un lado en algunas gradas, niños pequeños y algunos niños mayores sentados con ellos, presumiblemente parientes de algunos de los niños más pequeños. Un pequeño televisor se instaló frente a ellos. Entendido. Encantado de conocerte, Hax, dijo Naruto, sonriendo al hombre más joven. Hax le devolvió la sonrisa. Oye, hombre, después de lo que hiciste por nuestra ciudad. Yo soy el que está feliz de conocerte. Si alguna vez necesitas una mano, dijo antes de correr para detener una discusión entre otros dos estudiantes. El rubio continuó sonriendo por un minuto antes de dirigirse así a sus dos amigos. Bah, bah oveja negra, ¿tienes algo de lana? Una voz en la tele y unos niños cantaban. Esa es una pregunta tan estúpida. Kurama se quejó. Por supuesto que sí. Es una oveja. No es el punto, Kurama. Pensó Naruto. Mientras se acercaba, pudo ver que Courney sostenía a su hermano cerca, sus brazos eran una fortaleza de protección alrededor del niño. Detrás de ella, actuando como una pared tranquilizadora y sosteniendo una mano contra un lado de su cabeza, Victor se sentó con una mirada estoica en su rostro. Una mirada que decía que solo era parcialmente consciente del mundo que lo rodeaba. Es por eso que Courney fue la que lo notó primero. ¿Cualquier cosa? ¿Cualquier cosa? Ella preguntó. ¿Cómo estás? También como cualquier otra persona, supongo. Naruto, suspiró. Naruto a tratar de corregir a un niño. Su ego recibiría un golpe, pero hoy sería Green Lantern. ¿Encontrarás a mamá y papá? La pregunta hizo que su corazón se encogiera y volvió a hacer una rápida inspección del gimnasio. Estos niños estaban todos asustados, y por una buena razón. Volviendo a mirar al niño, lo encontró al borde de las lágrimas. Por supuesto que lo haremos, te vayo. Dijo Naruto, plasmando la sonrisa más grande y brillante que pudo en su rostro. Se señaló el pecho con el pulgar. Soy un héroe después de todo. Los encontraré en poco tiempo. Estaba acostumbrado a ser un poco ruidoso y bullicioso, pero eso no era lo que estos niños necesitaban. Necesitan a alguien que les diga que todo va a estar bien, alguien a quien admirar, pero no inaccesible. Un payaso hacía reír a la gente, pero un héroe hacía sonreír a la gente. Y parece que soy malo en eso. Pensó sombríamente. El chico todavía parecía preocupado y Naruto casi hizo una mueca. De acuerdo, entonces su personalidad fabulosa y bulliciosa no estaba funcionando, tal vez podría intentar algo más. Oigan, ¿quieren ver algo genial? Preguntó. Los niños lo observaron mientras flotaba hacia atrás y ponía sus manos en su característico sello de mano. Kage Bunshin no Jutsu. Una nube de humo envolvió su forma, y cuando se disipó, cinco clones más habían sido traídos al mundo. Los niños se quedaron boquiabiertos y algunos aplaudieron de alegría. Naruto agarró el hombro de un clon y le dio una mirada dura. Mantén sus mentes ocupadas, pero no hagas nada peligroso. Nada de volar, nada de caminar por la pared y nada de Rasengan, ¿entendido? Correcto, jefe. El clon asintió antes de acercarse y tomar al niño preocupado debajo de sus brazos, cargándolo sobre sus hombros. Vamos, amigo. ¿Quieres ver algunos trucos más? ¿Sí? El niño se rió cuando él y otros niños comenzaron a amontonarse alrededor de los clones. Naruto tomó asiento junto a Courtney y miró a Víctor. Volvió a mirar a la chica, pero antes de que pudiera preguntarle qué estaba haciendo el kiborg, otra voz habló. Courtney, compré esas cajas de jugo del 7-Eleven, dijo una chica rubia, con los brazos sosteniendo tres paquetes sellados de jugo de manzana. Los dejó en las gradas al lado del héroe secreto, aunque eso puede estropearse con Naruto y Vic sentados tan cerca de ella como lo estaban. Gracias, Tara, dijo Courtney. Ella ajustó su agarre sobre el medio, dormitando Michelle y se lo ofreció. ¿Puedes vigilar a Michelle por mí? Tengo que hablar con Vicky, eh, su amigo. Tara volvió a mirar entre los dos rubios mientras tomaba al niño. Una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro. Sí, claro. Vamos, Mickey, vamos a comprar algunos bocadillos, dijo, y se alejó con el niño en brazos. Parecía, agradable. Ofreció Naruto. Su débil comentario fue ignorado cuando su compañera rubia dejó caer su rostro entre sus manos. ¿Qué vamos a hacer? Courtney preguntó. No podemos irnos para ver si esto está sucediendo en todas partes o... Está sucediendo en todas partes, dijo Víctor de repente. Naruto y Courtney se giraron para mirarlo. España, Rusia, Inglaterra, las redes sociales están llenas de preguntas, alardes y comentarios. ¿Y hola? ¿Quién es? ¿Qué? Vic, ¿qué encontraste? Preguntó Courtney. Él le mostró un dedo índice levantado y su ojo orgánico se entrecerró. Parpadeó un par de veces antes de que jadeara. Santa vaca, es, es Robin. ¿El niño maravilla? Preguntó Courtney con asombro. ¿Semáforo te está hablando? Preguntó Naruto. Lo nivelaron con una mirada y él se encogió de hombros. ¿Qué? Si él está en internet, entonces puedes comunicarte, ¿verdad? Sí, sí. Saje, eres un genio. El keyboard sonrió. Una frase que nunca volverás a escuchar. La voz se burló. Naruto estaba mejorando en ignorarlo. En cambio, vio el rostro de Víctor pasar por varias expresiones mientras se comunicaba en silencio con el niño maravilla. La última expresión antes de que Víctor volviera a hablar fue de desconcierto y confusión. Uh, él quiere hablar contigo, dijo, mirando a Naruto. Ahora. Sí, pero tú y yo sabemos que la tecnología y yo realmente no nos llevamos bien, dijo Naruto. La última vez que trató de usar una computadora, explotó. Y todo lo que hizo fue presionar el botón de encendido. Actuaré como intermediario. Courtney, está pasando por nuestra radio, dijo Vic. Ella asintió y se llevó la mano a la oreja, un acto que Naruto copió. Está bien, ya está todo listo, Robin. La voz de Vic se transmitió. Hubo una discusión sobre la otra línea. Eh, Robin. Tú lo haces, boca de niño. No, fue idea tuya. No quiero hablar con él. ¿Y crees que lo hago? Eso dolió mucho más de lo que Naruto pensó. Las miradas que estaba recibiendo de Courtney y Víctor no ayudaban en absoluto. Afortunadamente, el dolor disminuyó con la inclusión de una nueva voz. Amigo Naruto. El alegre saludo del tamaraneano ganó más miradas incrédulas y confundidas de Courtney y Víctor. Coriandre continuó de manera exuberante. Necesitamos que vengas a la cueva lo más rápido posible. Cori. Hombre, es genial escuchar tu voz, Teballo. ¿Tienen alguna idea de lo que está pasando? No lo sabemos. Batman y Giovanni Satana estaban hablando con nosotros cuando desaparecieron. Starfire, déjame hablar con él. Naruto escuchó decir a Aqualad. Saje, necesitamos todas las manos que podamos conseguir. Encontrar a los padres es lo segundo después de asegurarnos de que las personas estén a salvo. Ven a la cueva, la baticueva. Víctor le susurró a Courney. Ella lo hizo callar. Estaré allí, pero traeré a otros dos. ¿Dónde está el Z-Tube más cercano? Preguntó Naruto, ignorando la interrupción. Los Ángeles, California. ¿Por qué, la cosa del pantano también romperá ese? Guay. Artemisa. Cállate, idiota. Está bien, estaremos allí lo antes posible. Saje, fuera. Naruto dejó caer sus dedos y miró a sus amigos. Lo miraron por un momento después de que se cortó la conexión. Nunca dijiste nada sobre una cueva. ¿Una cueva de superhéroe, hombre? ¿Cómo no puedes mencionar una cueva de superhéroe? Víctor Siseo. Es la baticueva. ¿Has estado en la batcueva? ¿Y qué es un Z-Tubo? Preguntó Courney. ¿Por qué está en Los Ángeles? A, no tuve tiempo y nunca apareció. B, un Z-Tubo es una cosa de teletransportador. C, Courney, ponte el traje. Cuanto antes vayamos, antes encontraremos a tus padres, dijo Naruto. Ella resopló, un poco molesta por el tono cortante, pero las preguntas podrían y probablemente serían respondidas más tarde. Courney asintió y salió corriendo del gimnasio, deteniéndose junto a Tara y Hax, para explicarles que saldría para hacer un rápido recorrido de suministros y para decirle a su hermano dormido que se comportara. Una cueva, amigo. Kiborg, no me hagas lastimarte. No estoy de humor. Haré algo más genial que una cueva. ¿Quizás un satélite? No, eso suena estúpido. Monte Justicia, 5 de noviembre de 2010. El vuelo a Los Ángeles se realizó en un tiempo récord, debido al acuerdo de Kiborg de viajar a cuestas a través de una construcción verde. Encontraron el Z-Tubo con bastante facilidad y Víctor y Courney entraron en el sistema. La recepción a la entrada a la cueva del Monte Justicia fue recibida con un frío y tenso silencio por parte de todos menos uno. Estoy muy emocionado de verte de nuevo, amigo Naruto. El tamaranean levantó a Naruto en el aire con un gran abrazo. Sus brazos se apretaron alrededor de sus costados y sus costillas crujieron en protesta. Coriandr. El rubio jadeó. Aire. Oh. Ups, ella lo soltó, lo siento mucho. Bueno, supongo que es bueno ver que algunas cosas nunca cambian. Artemisa murmuró y negó con la cabeza. Naruto ignoró su comentario y la mirada que Super Boy le había dado. Se frotó los costados y le sonrió al tamaraneano. Le dio unas palmaditas en la cabeza con cariño antes de darle al equipo una sonrisa débil. Hola, chicos, dijo. Se frotó la nuca e hizo un gesto a los dos que lo acompañaban. Estos son Starhearly y Kiborg. Starhearly, Kiborg, este es el equipo. Ya con un nuevo grupo. Keith Flash le preguntó. Tenía mucha ira reprimida e insinuaba algo más. Aqualad frunció el seño al chico antes de dar un paso adelante y poner una mano en su pecho, su rostro ilegible. Es un placer conocerte. Soy Aqualad, líder de DTAM. Bienvenido, dijo, ofreciéndole la mano a Víctor. Uh, Kiborg. Encantado de conocerte también. Dijo el adolescente cibernético. Estrechó la mano del otro chico brevemente. Starhearly, dijo Courtney, luciendo tensa y nerviosa mientras sostenía su bastón cerca. Ella se movió con inquietud. Uh, no es mi intención mencionar las malas vibraciones, pero pueden dejar de mirar. ¿No tenemos suficientes problemas? Ella, tiene razón, dijo Robin, frotándose el brazo y desviando la mirada de Saje. Satana puso una mano en su hombro. Ella le sonrió a la rubia. Tienes razón, Starhearly, dijo Satana, antes de mirar con el seño fruncido a Keith Flash, Artemis y Superboy, los tres que lanzaban miradas hostiles a Naruto. Él la sintió con la cabeza agradecido cuando sus ojos se encontraron. Coriander flotó alrededor y estrechó las manos de los dos recién llegados con entusiasmo. Es maravilloso hacer nuevos amigos. Es maravilloso conocer a los nuevos aliados del amigo Naruto. Ella dijo. Victor y Courtney miraron de ella a Naruto, quien se encogió de hombros. ¿Qué? ¿Has estado haciendo que te llamemos tu nombre de héroe todo este tiempo? Preguntó Courrey. Parecía un poco herida. ¿Nunca preguntaste después de que enterraran a Gold? Dijo. ¿Oro enterrado? Preguntó Chico Flash. ¿Qué? ¿Ustedes se reunieron para detener una incursión pirata? Ataque zombie, en realidad, dijo Naruto con la cara más seria que pudo reunir. Keith Flash lo miró por otro momento más. No puedo decir si hablas en serio o no. Habla en serio, dijo Victor. Una horda atacó Hunt City el 29 de octubre, liderada por Solomon Grundy, también conocido como Kirus Gold, el avatar de The Road. ¿Qué clase de nombre es Naruto? Preguntó Courrey. ¿En serio, en eso te estás enfocando, te vayo? Naruto regresó, una ceja arqueada. Te dije. Keith Flash miró a Robin. Ese informe de noticias era serio. Pensé que era uno de esos tontos anuncios de ese estúpido programa de The Walking Dead. Podría haber probado mi zombie PL. Suficiente. Aqualad interrumpió. Dio un paso adelante y puso una mano en el hombro de Naruto. Sha, Naruto, necesitamos tu ayuda. Hombres y mujeres de todo el mundo de 18 años en adelante han desaparecido. Satana y Robin sospechan una participación mística, pero no podemos investigar y dejar a los niños desatendidos. Espera, ¿no tienes 18 años? Artemis preguntó, mirando de reojo a The Green's Lantern. Sí. ¿Por qué no estás perdido? ¿Cómo se supone que voy a saber? ¿Tienes 18 años? Preguntó Courney. Victor y Naruto la nivelaron con miradas planas y ella se cruzó de brazos. Oh, ¿no se me permite jugar sorprendida? Esto está haciendo un gran trabajo al distraerme de la desaparición de mis padres. Solo ha estado en la tierra durante 3 años, le dijo la señorita marciana Artemisa, ajena a las miradas que Naruto recibió por la bomba que ella soltó casualmente. Tal vez su edad cronológica y su edad biológica no se alinean con el hechizo que se lanzó. Los seres de otras dimensiones tienen la inmunidad ocasional a la magia, agregó Satana. Naruto se esforzó mucho por no inquietarse bajo las miradas de Victor y Courney. Les ofreció una sonrisa tímida y soltó una risa débil. ¿Sorpresa? No soy de esta tierra. Vamos a tener una larga conversación sobre esto más tarde, dijo Courney. ¿Quién eres, mi madre? Alguien tiene que serlo. Artemisa grunó. Oí. Dejando de lado lo que hice, ¿qué razón tienes para atacarme, te vallo? Código de niña. Artemis, Satana, Miss Martian y Courney dijeron. Te lo acabas de inventar. Ellos se lo inventaron. ¿Verdad? Preguntó Naruto, mirando a Victor. El adolescente más alto se encogió de hombros. Es real, amigo, suspiró Kid Flash. Abrió la boca para decir algo más, cuando explotó el fregadero de la cocina cercana. El agua serpenteó por el aire y se reunió al final de los portadores de agua de Aqualad. Ahora que tengo tu atención una vez más, podemos concentrarnos todos. Preguntó, con el seño fruncido en su rostro. Después de que asintieron, Aqualad enrainó a los portadores y se cruzó de brazos. Necesitamos evitar que todos los niños entren en pánico más. Para hacer eso, aquellos con los socios más reconocibles, actuarán en el lugar de la liga. Sin embargo, Naruto, no te pareces al tuyo, pero te pareces a... Oh, tienes que estar bromeando. Naruto gimió. Hizo un gesto así a su traje personalizado. ¿Qué parte de esto dice Spandex de Green Lantern? ¿En serio, no me veo como un ninja? Eh, más como un comando verde enmascarado si me preguntas, dijo Victor. Robin se rió en su mano. Cállate, semáforo. Oye. Robin, Naruto, por favor no participen en la pelea, pidió Coriandr. Ella flotó y agarró la mano de Naruto. Amigo Naruto, cuando vine por primera vez a este mundo, me protegiste con las habilidades y los actos de un Green Lantern. Confía en ti porque te parecías a ellos. Los niños de este mundo no confiarán en The Green, pero confiarán en ti. Por favor. Sus pensamientos fueron al chico de Hump City High. Se pasó una mano por el pelo y suspiró. Está bien, está bien. Pero ninguno de ustedes puede llamarme Green Lantern. Todavía voy a ser Saje, dijo con firmeza. Kid Flash sonrió y asintió, pero no era alguien en quien confiaría. Sonrisas similares estaban en los rostros de Superboy y Robin. Lo que sea. Tomaría lo que pudiera conseguir, y si intentaban algo, les mostraría por qué lo llamaban el rey bromista de Konoha. Naruto levantó su anillo y fue envuelto en un destello de luz. Cuando el flash se apagó, reveló que Saje, Naruto, se recordó a sí misma, había cambiado solo la parte superior de su disfraz. Desapareció el chaleco antibalas y la camisa negra, reemplazados por una camisa de manga larga que se pegaba a su pecho como una segunda piel. Las esposas verdes alrededor de sus brazos hacían que el conjunto se pareciera al segundo linterna verde. Al igual que Lantern, la nueva blusa de Saje era principalmente negra, excepto por el cuello y los hombros verdes, y la insignia verde emisiva en el centro de su pecho. Era peor que la camiseta de Maya, decidió. Enmarcar su figura y cubrirla parcialmente era una cosa, pero exhibirla de forma flagrante con una camiseta como esa era una tortura. Ella desterró esos pensamientos tan rápido como pudo. Tenía que concentrarse. Sin embargo, fue difícil. Casi tan duro como su, no, mala Courtenay. Mantén tu mirada lejos de sus abdominales. Esos dulces y duros Abno. Enfoque. Michelle está solo ahora. Courtenay se regañó a sí misma. Ella no debería estar comiéndose con los ojos a su, amiga. ¿Asociado? ¿Posibles dulces para los ojos? Sus hormonas la estaban traicionando, siempre cuando menos lo esperaba. ¿Pasable? Saje preguntó, extendiendo los brazos. Miró los guantes negros que cubrían su mano y desaparecieron. ¿Los pantalones no? Preguntó Chico Flash. Nunca verás mis piernas, Banana Perel. Oh, genial, ahora estaba pensando en sus piernas. Amigo. No tiene gracia. Tengo a la naturaleza teniendo una crisis en mi cabeza, unos cientos de niños en mi ciudad, enloqueciendo porque sus padres se fueron, y ahora tengo que lucir como los héroes con los que constantemente me confunden. Así que sí, necesito cada risa que puedo conseguir, te vayo. El gruñido ayudó a Courtney a concentrarse en su rostro. Era casi tan malo como su pecho. Había perdido la máscara, su diadema se parecía más a uno de esos protectores faciales de samuráis que había visto en una caricatura. Le enmarcaba la línea de la mandíbula, hacía que sus brillantes ojos verdes sobresalieran y tapaba sus marcas de nacimiento. ¿Eran marcas de nacimiento o cicatrices? ¿Qué le pasa a el verde? Preguntó Aqualad. Esperar. ¿El verde era real? Tonterías. Courtney y Víctor compartieron una mirada rápida. Le habían hecho pasar un mal rato a Saje por sus poderes y su parecido con los Green Lanterns, pero de Green en sí era un concepto que les era ajeno. Eran millenials urbanos. Para ellos, los árboles y la hierba simplemente estaban allí. Pensar en esas cosas verdes que tenían una mente les resultaba extraño, casi tan extraño como la mayoría de las personas en la habitación. Además de gritarme, es como si no supiera dónde está algo. Lo cual, ya sabes, es raro, dijo Saje, encogiéndose de hombros. Al menos, en comparación con lo que suele quejarse. Genial, la naturaleza misma no tiene idea de lo que está pasando. Superboy se burló. Saje frunció el seño oscuro por un breve momento antes de iluminarse y cruzarse de brazos. ¿Y lo hacemos? Eso ciertamente hizo que el chico de acero se callara. La mirada que le dio a Saje lo habría derretido en el acto. Sí, ya sabes, tenía visión de calor. ¿Tenía visión de calor? ¿Cuál era exactamente su relación con Superman? ¿No fue él el último kriptoniano? ¿Quién era este tipo, de todos modos? Courtney decidió preguntarle a Saje sobre él más tarde. Como cuando ella estaba preguntando si él era de otra dimensión. ¿Cómo fue eso posible? Enfoque. Robin, necesitamos transmitir una advertencia en todo el mundo. ¿Cuánto antes nos dirijamos a los niños, mejor? Dijo Aqualad. ¿Tomará unos minutos arreglar eso? Dijo Robin. Se volvió así a la computadora de la cueva y comenzó a teclear en ella. ¿Entrar es fácil, mantener los cortafuegos a raya para una transmisión de emergencia? Es pan comido. Dame 30 segundos y tendré una puerta trasera lista en cada estación desde aquí hasta Australia, dijo Víctor mientras se acercaba a la computadora. Un cable se extendía desde su brazo y lo conectaba a la computadora central. Cerró los ojos y sus prótesis cibernéticas comenzaron a brillar. Pasó un minuto antes de que el resplandor terminara y él sonrió. Hecho. Ahora tenemos en la CESA todas las estaciones de transmisión en todo el mundo. Seremos televisados y en la radio. Bueno, radio por internet, de todos modos. Sí, yo también podría hacer eso si fuera en parte robot, dijo Robin, frunciendo el seño. Él sonrió. No está mal, Víctor Stone. Lo mismo para ti, Dick. ¿Polla? Preguntaron Starfire y Satana, una confundida y la otra divertida. Keith Flash comenzó a reírse en su mano. La sonrisa de Robin cayó y miró a Vic, mientras que el hombre de la máquina mantuvo una sonrisa victoriosa en su rostro. ¿Cómo? Estoy más o menos monitoreando internet, amigo, dijo Vic. Sabio er, Naruto negó con la cabeza y se cruzó de brazos. Sabía que eso de internet era una mala noticia. Salimos en vivo en 5. Preparemos el mensaje para la transmisión. Instruyó a Kuala, recibiendo asentimientos de todos. Courtney rondaba cerca de Víctor, pero se quedó cerca de él. Ciudad de Fawcett, 5 de noviembre de 2010. Víctor Watson no estaba teniendo un buen día. Su cuidador y tutor, el tío Dudley Dudley, acababa de desaparecer de la nada. El Z-Tube más cercano acababa de rechazar su código de acceso, porque no lo reconocía como el Capitán Marvel, que lo era, pero solo después de que dijo la palabra de poder, que le otorgó el mago, Shazam. Y ni siquiera puedo decir el nombre del mago, porque si lo hago podría ser teletransportado. Dios, ¿por qué es todo tan complicado? Víctor preguntó en voz alta mientras pasaba por delante de una tienda de electrónica. Se detuvo y retrocedió cuando 5 rostros familiares aparecieron en las pantallas. Víctor los miró fijamente durante un minuto antes de sonreír y correr hacia la ventana de la tienda de electrónica. ¿Sí? El equipo está a salvo. Atención, adolescentes y niños de la tierra, dijo Aqualad en la pantalla. Puso una mano sobre su pecho e hizo un gesto con la otra a los héroes reunidos a su lado. Soy Aqualad, conmigo están otros héroes que trabajaron con los miembros ausentes de la Liga de la Justicia. Robin, Artemis, Kip Flash y Saje. Sabemos que estás asustado, tal vez incluso enojado porque tus padres y tu familia se han ido, dijo Kip Flash. Diríjase a sus escuelas locales y manténgase seguro allí. Sabemos que el impulso de volverse loco es tentador, pero por favor trata de no hacerlo, dijo Artemis. Instamos a nuestros compañeros jóvenes héroes, dondequiera que estén, a que ayuden a mantener a otros fuera de problemas. No comiencen ninguna pelea, ahora no es el momento. Arreglaremos esto, dijo Robin, juramos arreglar esto lo antes posible. Hasta entonces, mantén la calma y mantente a salvo, dijo Saje. Demostró su capacidad de clonación. Soy un linterna con la capacidad de hacer mi propio cuerpo. 50 de mis clones se extenderán a cada ciudad, pequeña o grande. Su nuevo look es increíble. Ville no pudo evitar felicitarlo. Negó con la cabeza y salió corriendo. No tengo tiempo para esto, necesito ir a Rhode Island. Se apresuró hacia el aeródromo, rezando para que alguien menor de 18 años supiera volar. Cero línea cero. Eso es todo lo que podemos hacer por ahora, dijo Naruto. Se cruzó de brazos y se dirigió a la salida de Mount Justice. Haciendo los cálculos en su cabeza, hizo una mueca. Casi 6 mil clones, los comentarios de The Green iban a apestar mucho. ¿Puedes hacer tantos clones? Preguntó Stargirl, tanto ella como Kiborg lo miraron con preocupación. El shinobi rubio se detuvo, se giró y les dio a ambos una sonrisa atorcida. Hace tiempo que no lo hago, pero creo que debería poder hacerlo, dijo. ¿Qué son unos pocos miles de clones? Uh, necesitarías hacer aproximadamente 220 mil para cumplir tu promesa, dijo Robin después de un rápido cálculo mental. Bueno, no hay mejor momento para establecer un nuevo récord personal, dijo Naruto. Se frotó la nuca e hizo una mueca. Sin embargo, la retroalimentación va a ser una perra. ¿Retroalimentación? Preguntó Kiborg. Oh, la transferencia de la memoria y el agotamiento. Sí, verás, cada clon que hago tiene su propia conexión con The Green, dijo Naruto. Manifestó una imagen holográfica, representando su habilidad en un dibujo tosco. Cuando un clon se disipa, esa energía y tensión mental vuelven a mí. Pero, ¿una tensión tan abrumadora no traería un dolor monstruoso al cerebro? Preguntó Kory con el seño fruncido. Dices eso como si tuviera un cerebro que esforzar, se quejó Superboy. Kiborg y Stargirl fruncieron el seño, la primera se acercó al clon kriptoniano. Mira, no sé cuál es tu trato, pero debes retroceder. Lo que sea que Saje les haya hecho en el pasado debe quedarse allí, dijo. Kiborg señaló las pantallas y las manipuló, destacando las áreas habitadas de todo el mundo. En caso de que no te hayas dado cuenta, tenemos una especie de crisis mundial. Entonces, ¿qué tal si actúas como el héroe que se supone que eres y te detienes con todo el drama de la escuela secundaria? Un silencio llenó la cueva. Superboy se miró los pies con los puños cerrados y los hombros tensos, mientras el resto del equipo se frotaba los brazos o se movía con torpeza. Wow, gracias Vic, dijo Naruto, con ojos de buro fijos en el héroe cibernético. Kiborg se volvió hacia él, su ojo robótico brillando. ¿Sigues aquí? Amigo, vete. Claro. Cierto, estoy en eso. Naruto salió de su estupor y salió disparado de la cueva. Una vez que lo tuvo claro, cruzó los dedos e hizo sus clones. 220.000 corrientes de luz verde se dispararon alrededor del planeta. El original se dirigió al grupo que se dirigía a Rusia y envió un clon de regreso a la cueva, para mantener cierta distancia del equipo. La herida aún estaba fresca y se sentía peor con cada momento que pasaba allí. Sabes que, eventualmente, el robot y la niña descubrirán la verdad, dijo la voz. Era una verdad para la que se estaba preparando, pero que no estaba del todo preparado para afrontar. Como la mayoría hacía con tales obstáculos, lo ignoró y la voz gruñó en respuesta. No puedes ignorarme para siempre, hermano. Mírame, pensó Naruto con los ojos entrecerrados. Empujó más energía a través de su cuerpo y deseó que su velocidad aumentara. Un cabeza hueca, lo juro, muy bien, entonces, ¿cuál es nuestro plan de juego? Víctor preguntó, volviéndose hacia Akualat con los brazos cruzados. Probablemente deberías regresar a tu ciudad y ayudar a mantener la paz allí, dijo Akualat. El equipo se encargará de encontrar la fuente del problema. Vaya, ¿eso es todo? Víctor preguntó, incrédulo y un poco molesto. Hizo un gesto hacia el cable que se retraía en su brazo. ¿No acabas de verme conectarme a todo el mundo en menos de un minuto? Puedo monitorear y filtrar datos más rápido que cualquier algoritmo que tengas. Odio reventar tu burbuja, hombre de hojalata, pero nada es más rápido que la baticomputadora, dijo Robin. Víctor lo miró con la boca abierta. ¿La batcomputadora? Eso es lo que estaba cargando en mi servidor. Pregunto. Se estremeció. Me siento un poco violado, ¿sabes lo que esa cosa tuvo que haber visto? ¿Cuántos crímenes relacionados con Ciudad Gótica están registrados en ella? Sí, dijeron Robin y Atemis inexpresivos. Cada uno señaló con el pulgar sus respectivos cofres, somos de Gotham. Oh. Lo siento, dijo Víctor con una mueca de disculpa. Se frotó la nuca. Bueno, ¿estás seguro de que no hay nada que pueda hacer? Vic, Estalgir la agarró su brazo y tiró de él hacia abajo para cisear en su receptor de audio. Miquel todavía está en la escuela. Tenemos una ciudad de la que preocuparnos. Sí, pero Saje tiene como 50 clones, trabajando en las calles y ayudando, dijo Víctor, bajando la voz a un susurro. Además, cuanto más nos juntamos con ellos, más aprendemos sobre nuestra linterna interdimensional. Todavía no puedo creer eso. Realmente no podía. Extranjero, claro, eso era fácil de entender cuando existía alguien como Superman, pero ser de otra dimensión. Ese es el tipo de cosas por las que te encierran. Sí, yo tampoco, se desvaneció Stargirl. Hizo una pausa, probablemente sopesando los pros y los contras de su argumento, pero finalmente negó con la cabeza. No puedo dejarle eso a él, Vic. Tengo que asegurarme de que Mickey esté a salvo, y me sentiré mejor sabiendo que estás en la escuela conmigo. ¿Conoces la ciudad mejor que Saje o yo? Maldita sea, era difícil decir que no a ese tipo de lógica. Incluso su procesador estuvo de acuerdo en que la ciudad sería 53.5739% más segura si él estuviera allí con ellos. Está bien. Regresaremos. Víctor suspiró. Tendría que averiguar más sobre Saje la próxima vez, o esperar hasta que pudiera arrinconar al cabrón. Configuraremos un Z-Tube para enviarte de vuelta a Los Ángeles, dijo Aqualad asintiendo. Se acercó a ellos y les ofreció la mano. Gracias por toda tu ayuda, Kibork. Stargirl. Cuando quieras, dijo Stargirl con un rápido apretón de manos de Aqualad. Víctor tomó la mano después de que ella la soltó. Esperemos que la próxima vez que nos encontremos no haya una crisis, dijo. Aqualad sonrió y asintió de nuevo, asintiendo. Cuando entraron al tubo Z, los receptores de audio de Víctor captaron el suave murmullo de Superboy. No contengas la respiración, cabeza de cubo. El primer viaje de Naruto a Rusia sería inolvidable, principalmente porque se asignó a sí mismo a Krasnoyavsk. Una decisión que siempre reclamaría como una de las mejores decisiones de su vida. Lo primero que realmente le impresionó fue el paisaje de la ciudad. El verde era fuerte aquí. Los pinos que se esparcían entre los edificios estaban llenos de vida y añadían color al entorno urbano, que de otro modo sería monótono. Era más de lo que Jump City podía decir, y considerando que era allí donde decidió plantar sus pies, eso era decir algo. Entonces se dio cuenta de que hacía frío. En realidad, llamar frío al área sería quedarse corto. Hacía mucho frío. Hacía tanto frío que un clon se tomó un nojie y se congeló un segundo después de que salió de los labios del clon. Habría sido divertido si el incidente no se hubiera intentado sobre el león de Krasnoyavsk. Con suerte, nadie se daría cuenta de que la oreja izquierda del león ahora estaba incrustada en la calle de abajo. Gracias al parlamento que tengo algo de protección contra el clima, de lo contrario mis dientes estarían castañeteando, pensó Naruto. Había dejado a sus clones y a los niños que se habían reunido dentro de la torre estrelka incompleta para encontrar al teniente Kovar, un joven que era visto por la gente de Krasnoyavsk como su héroe. Ahora estaba volando a través de una pequeña tormenta de nieve en el norte de Siberia para encontrar a un niño que debería haberlo ayudado. Incluso con los verdes protegiéndote, creo que ya lo están, dijo Kurama. Naruto envolvió sus brazos alrededor de sí mismo y se estremeció. No tienes que decírmelo dos veces. Apretó su mano derecha en un puño más apretado y miró su nuevo atuendo. Esta cosa apenas hace nada. Al menos mi chaleco antibalas me mantuvo caliente. Un susurro en la nuca al o alertó de algo que ponía en peligro de Green. Genial. ¿No tengo suficiente en mi plato en este momento? Naruto se quejó mientras se dirigía hacia la amenaza. Voló hacia el bosque, ladeándose alrededor de los árboles hasta el punto de que finalmente olvidó por qué dirección entró, antes de ver un brillo brillante en la distancia. Kurama dejó escapar un gruñido de advertencia, lo que lo hizo arquear una ceja. Vaya, ¿qué es lo que te tiene tan molesto? El rojo me ha informado que hay una criatura que ha sido alterada de su propio estado, sus instintos están anulados con la respuesta de lucha. ¿Prepárate, para qué? Preguntó Naruto. ¿Un oso mutante? ¿Cómo diablos debería saberlo? Solo estoy transmitiendo el mensaje. Me parece bien. El rubio se dio y siguió adelante, su cuerpo tenso y listo para cualquier cosa. Un árbol desarraigado y medio destrozado de repente se abrió paso entre el follaje, viniendo de la dirección del resplandor. Naruto flotó hacia arriba y sobre él, con una ceja temblando de molestia, cuando The Green exigió que se hiciera justicia. Miró su anillo y frunció el ceño. Tienes tanta suerte de que tu reacción se pueda atribuir a la ventilación, murmuró antes de flotar a través de la trayectoria de vuelo del árbol. Lo que encontró fue la tercera razón por la que estaba contento de unirse a sus clones con destino a Rusia. Un chico, de unos 13 o 14 años, estaba en medio de un claro. Tenía una estrella rusa carmesí en cada hombro y pegada en el centro de la parte posterior de su uniforme militar. El chico estaba luchando contra una especie de criatura de 10 pies de altura hecha de energía brillante. ¿Por qué no podría haber sido un oso mutante? Preguntó Naruto, mirando al cielo como si fuera a responder. No lo hizo suspiró, luego frunció el ceño con determinación y voló hacia el claro. Cuanto más rápido se encargara de eso, mejor. Entrante. Gritó para advertir al joven héroe mientras el rubio empujaba su puño anular hacia adelante. Desde el ring salió una gran recreación verde de Rock Lee, con la pierna del constructo extendida en una patada voladora. El niño se apartó del camino de la construcción, lo que le permitió chocar contra la criatura y lanzarla a través del bosque. Terribó no menos de una docena de pinos. Al verde no le hizo gracia. Lo siento, ¿de acuerdo? No pensé que volaría tan lejos, dijo Naruto con una mueca de dolor cuando su fuerza vital lo reganó. Flotó hacia abajo y se detuvo junto al chico, ofreciéndole la mano. ¿Estás bien? ¿Un linterna verde? Preguntó el chico, ignorando la oferta y poniéndose de pie. Sostuvo su cabeza por un minuto antes de que se rompiera. El monstruo. Tranquilo, chico, Naruto trató de calmarlo. Te acaban de pegar bastante fuerte. Tómate un momento y... No me trates como a un niño. El chico frunció el seño al adolescente mayor por un momento, antes de suspirar y luego se puso firme. Mis disculpas, Green Lantern. Mi nombre es L.T. Leonid Konstantinovich Skobar. Puede dirigirse a mí por mi nombre en clave. Starfire. ¡Suscríbete al canal!